suscríbete a la panterita Chavo del País Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo grande La audiencia, buen día ¿Qué tal Víctor Villala? ¿Qué tal? Buen día para todos ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor ¿Cómo te va, Díctor? Buenos días para todos Uruguay le hizo el cheque a México Sí, 3 a 0 Terrible en las redes sociales contra el Tata Martino En los Estados Unidos En Estados Unidos, el partido de noche Ya en las previas ¿Y hubiste? No, no, no llegué ¿Y Cuéstemos no vio? No, no, no Tenemos que llamarlo más tarde ¿A Cuéstemos? Sí, por el cambio de horario Tres horas menos en México Creía que estaba durmiendo aún ¿Y Cuéstemos? Sí Tres a cero Tres a cero Tres a cero Gol de vecino Y dos de cabanes En el segundo tiempo Y otro detalle En la grilla mexicana Está Ecuador Está Perú Está Paraguay Estaba siguiendo ayer Incluso puede adelantar El partido con Perú Estaba previsto para septiembre Lo que dijo es que Está Tamartino Con la Federación Mexicana Elegieron sudamericanos Y México juega con un sudamericano Con Argentina Por eso Sí De ahí Todito sudamericano La Agrícolas Ares Seguros Generales Celedad en Seguro Sobería Mariscal López 53 77 Teléfono 609 509 En Asunciones Sucursales En Ciudad del Este Encarnación Hernandarias Cato Eteiza En Cristóbal La Agrícolas Ares Seguros Generales Que ningún dolor Arruine tu día Quitadol La marca más recordada De Paraguay Yopushupe Quitadol En Emsa Inmobiliaria Cumplimos tu sueño Y hacemos crecer tu inversión Con cuotas fijas Y mínimos requisitos Puedes tener tu lote propio En la ciudad de tus sueños Visítanos en cualquier De nuestras 10 sucursales O seguinos en redes Como Emsa Paraguay Emsa Inmobiliaria Contigo desde 1994 Hoy tenemos un programa especial De algo A las 12 va a pasar Pero es Político deportivo Y esa es la intención Y lo que queremos saber Quienes se imaginan Pueden estar hoy De 12 a 13 Acá monumental Políticos son Son candidatos 6, 18, 4 mil Se va a tener una idea Vamos a decir Los muchachos Saben o se imaginan Quienes podrían estar 12 a 13 Ya volve Hay un corresponsal Bancario Muy cerca tuyo Donde puedes hacer Extracciones Depósitos Pagos de tarjetas Y mucho más Busca los locales de aquí Pago con el logo BNF O ingresa a BNF.gov.py Barra CNBBNF Siempre cerca tuyo Ahora Chevrolet Con sus modelos Joy, Joy, Sedan New Onyx Y New Onyx Sedan Tienen precios Super accesibles Visita tu concesionaria Más cercana O ingresa a Chevrolet.delazovera.com .py Delazovera Amamos tu Chevrolet Pichu Nuggets Prácticos y deliciosos Pocaditos de pollo Muy fáciles de cocinar Buscalos en la sección De congelados De los supermercados Cuentas del país Pechicón Paraguayo Como vos Wilmar S.R.L. Electrodomésticos Muebles, joyas Y perfumes únicos Dos locales Casa Central Eusebio Yala Casi R.I.2 De Maya Asunción Sucursal En Lambarea Venía Cacique Lambare Casi Panchito López Telefono 607-731 Y Whatsapp 0981-543-543 Wilmar S.R.L. ¿Qué calidad Tienen los resultados De los sudamericanos? Eh... ¿Que ganaron Por amplia diferencia O no? No ¿Qué diferencia? O sea, me refiero a Argentina Yo también pensé eso A Brasil y Uruguay golearon No, que todos los que clasificaron Para el Mundial ganaron Ganó Brasil Ganó Argentina Ganó Uruguay Ganó Ecuador Y falta Perú Parece coincidencia Ecuador le ganó Nigeria 1-0 Brasil le metió 5 A Corea 5-1 Japón le metió 4 Paraguay Bueno, Paraguay no está Hablamos de Ecuador Que le ganó a Nigeria Por 1-0 Argentina que ganó Como se sabe El partido de España Y los 4 clasificados Para el Mundial Ganaron por Sudamérica Ferro Parisea Con garantía de calidad Llegan a todos los puntos del país Cuando necesitas material para construcción Recordá Ferro Parisea Estamos En Avenida Fernando de la Mora Sin amor Que os sucursal En Artica Casa Sargento Martínez Teléfono 22737 Tealocho Seguinos en redes Ferro Parisea 39 años Construyendo contigo Decidí prestigio Y calidad Exigí Impaco Más de 40 años Llevando energía Al país Dale un giro a tu vida Y compartite en lo que siempre quisiste ser Un verdadero winner Con Apostala Las victorias se multiplican Y ningún sueño parece imposible Consulta todos los partidos disponibles En www.aposta.la Y prepárate para hacer tu mejor versión Apostala Ganar lo cambia todo Un programa especial de 12 a 13 Después me sirvo Lo que hiciste ¿Por qué te hiciste eso? Siempre Perdón No se te fue No hay que hacer ruido Victor Villala ¿Qué pasa Rodrigo? El tema de De Julio Jimena Un índice se queda sin los dos Sí No va a poder incorporar en octavos Recién a partir de cuartos Y es que avanza Un plazo de días Sí Hay una pequeña diferencia en los días En los cuales tienen que habilitar al jugador Antes con Mebol Y los contratos terminan el 30 de junio Si los contratos juegan la siguiente semana No tendría problemas Pero justo por unos días No cierra Enseguida Julio Jimenez En la Caja Mutual Puedes empezar a cuidar tu futuro Con 120.000 guaraníes Inicia tu jubilación privada Ya contactanos Al 218 4.000 O visita nuestras redes sociales Como Caja Mutual En Paraguay Pirel es el centro del neumático El centro de servicios Más importante del país Te esperamos En Asunción Mariano Roca Lonson Y pasó lunes a la noche Partió ese juego tarde Sí Incluimos lunes ¿Verdad? Lunes Martes Miércoles Jueves Y anoche Gerardo Ponían el truite Me avisaba el tema de Robert Pereira 12 de octubre Guaraní Que fue oleado en dos bocas Y ante Guaireña Y hablamos en instante Nueva Pils En extra Pura Malta 269 Refrescante Cremosa Y con la medida justa A 3.500 guaraníes Volvió a Tupí La fiesta de descuentos Más grande del país Desde hoy Hasta el domingo Vas a tener descuentos Únicos Al contado Y en cuotas Te esperamos En Boyanes Quina Músicos del Chaco En horario de atención especial Hoy de 7.30 A 20 horas Mañana de 7.30 A 18 horas Y el domingo De 9 a 17 horas Hace tu pedido Las 24 horas En tupí.com.py La gente sabe Cerámica Itagua Su casa para toda la vida Con los mejores materiales Desde el piso hasta el techo Solo de Cerámica Itagua Ventas Al 0982-104-287-021-607-151 Encontrarnos en Instagram como Arroba Cerámica Quión bajo Itagua Y en la web Cerámica Itagua.com.py Cerámica Itagua 100% pasión En Castrol Amamos proteger tu vehículo Por eso creamos Castrol Magnatec Con moléculas inteligentes Que se adhieren a tu motor Protegiéndolo por más tiempo Encontralos en los mejores Lubricentros del país Acorda a tu Sacastrol Magnatec Y anda tranquilo Si no Ahí está Robert Pereira Porque esta mañana hablamos Con él Pero ¿Cómo te va Robert? Buenas tardes Arturo Un gusto estar comunicado contigo Gracias por el espacio Bueno esta mañana hablamos Estaba Oscar en el bloque Por Urbana y Telefuturo Nos decía vos Que el lunes Ya habían hablado contigo Y después charlando Charlando se confirma Y que va a ser presentado Hoy tu cuerpo técnico No Bueno La nueva cabeza sos vos Cuerpo técnico En el 12 de octubre Nuevo Así es Así es Anoche Ya en Alta hora De la noche Se concretó todo Y hoy estamos Arrancando Arturo Robert ¿Es el mismo cuerpo técnico Que tenía gente acuarido O se integra alguien más? No, no Seguimos Hola Seguimos lo mismo Seguimos lo mismo El asistente uno Emilio Palacio El asistente dos Hugo Velasque El preparador Alquero Celso Cadevila El preparador físico Obaldo Caballero Y JJ Martínez También está ahí Con los videoanálisis Y todas esas cosas Ayudándonos Ahora Robert Encarando lo que resta Las cinco fechas De este campeonato ¿Tu convenio hasta cuándo? Te lo digo con mucha franqueza Mi pregunta Robert Pereira ¿Terminado este torneo O se habló del próximo Del segundo semestre? No El contrato Hasta fin de año Eso nos alentó mucho En ese sentido El presidente Monge Nos dio su respaldo Y nos manifestó De que Este proyecto Quiere llevarlo Hasta fin de año Y después Verlo nuevamente ¿Verdad? Eso no Nos gustó A todo el plantel De cuerpo técnico Y justamente Por esa razón Tomamos el desafío Ahora Con relación al plantel Y para el próximo Semestre Esto no clausura ¿Hablaste probabilidad De jugadores incorporados? No lo hablamos Pero si Elberman manifestó De que Cuatro o cinco jugadores Están venciendo Su contrato En este semestre Y que Posteriormente Se debería De ver Esa situación De que Necesitamos O que Pediríamos ¿Hay tiempo ahora De todas maneras Para ir conociendo Antes que se Renude el campeonato? Sí, sí Arturo Justamente Eso Nos da mucho tiempo De trabajar A partir de hoy Ya Iremos conociéndole Al plantel Y esperemos Hacer un buen trabajo Y Que sea lo mejor Para el 12 de octubre Y Para esta institución Tan grande Y que También se destaque En nuestro trabajo Con la ayuda De todo el plantel De jugadores Y bueno Robert Ahora Partido ante el sol Y a ver Que pasa en esto Pero De campeonato Digo Pero es que Te digo El presidente El 12 Tu acuerdo Es hasta fin de año Y así mismo Hasta fin de año Es Así es el acuerdo Y ojalá Dios mediante Sea para bien De todo Muy bien Chao Robert Gracias por tu tiempo Muy amable Hasta luego Robert Periano Técnico El 12 Pollos Amanecer Te provee Proteínas y nutrientes Con un bajo Contenido de grasa Más ricos Más saludables Pollos Amanecer Es Paraguayos Nuestro Producido por Granqueros Campo 9 S.A. Encontra Tu restaurantes Bodegas y mercados Favoritos En pedidos Ya recibidos Pedidos En minutos A la puerta De tu casa Ahora además Puedes hacer tus compras De último minuto En tiendas Y farmacias Pedidos Ya tu gol Al instante La vida es ahora Ponete Prudence Y dale Jugatela Volvete loco Disfruta Experimenta Ponete Prudence Y dale Preservativos Prudence Más placer Para todos En Mundo Constructor Encontra Todo para tu baño Cocina Quincho Piscina Y todos los espacios De tu obra Cerámicas Sanitarios Plomería Porcelanatos Azulejos Griferías Y mucho más Hace tu pedido Al 0994 493 456 021-211-099 Te esperamos En Avenida Subeyala 1194 Casi 33 Orientales Mundo Constructor Acompañando tus obras ¿Quieres una solución A la suba de combustible? Una moto Kenton Es la solución Con una Kenton Tienes economía Agilidad En el tráfico Ahorro En el consumo De combustible Visítanos En nuestras sucursales Escribinos Al 0976 10 10 10 Chaco Mare Respaldo total Acompaña tus mejores momentos Con un gran sabor Llegó la nueva edición Especial Gran Vino Santa Elena En esencia guaraní Una edición tan paraguaya Como lo es reunirse con amigos Para disfrutar del partido Con un buen vino Santa Elena Y un rico asado Hoy en Shell Cargas La mejor calidad En Naftaf A 400 guaraníes menos Por litro Aprovecha y llena tu tanque Con Shell Fórmula Super Regular O Shell V Power Nafta Hoy 400 guaraníes menos Shell ¿Por qué lo que cargas Importa? ¿No juegan A qué aporte le podía Luego a Fernando Y era una muy buena opción Sí En el medio campo Se habrá ideado Ya el esquema Cáceres Y sí Para mí si no era titular Por lo menos era el primer cambio Porque Me da vitalidad Otra alternativa De tener Cáceres Porque era Fernando Caruso por fuera Y Alejandro Silva Pero usted le sacaron Una Silva Sí Yo sí Yo lo quitaba Y entonces ahora Tiene que recurrir a Silva Y ahora va a tener que jugar A Silva Que ustedes son Cáceres Y ahora está diciendo Tiene que estar bailando Con una pata Tiene que estar bailando Con una pata Para mí Si no era titular Era la primera parte Claro Tiene competencia Mira atrás Le da feliz Ya no dice La pobre que no ¿Qué es lo que te pasa a vos? No tiene competencia Es un periodismo agresivo Hacerle competencia Era Hugo Fernández Y ahora está feliz Tiene que aprovechar Este momento antes Y ahora o nunca Porque después Puede ir al banco Igual manera Silva tiene que recuperar Ese nivel Que todos conocemos De verdad Debería Jugadores jerarquía Debería Y tiene que Nota 2, 3 no alcanza Tiene que llegar A su nota 5 Normalmente De excelencia Ale Algo pasa Se le dio 10 partidos Y los 10 Anduvo bien uno Él no es Ale Silva Que anduvo bien Cuando vino Que explotó Cuando vino Se justificó Esa campaña Que de hecho Aquella comisión Directiva de Olimpia Es perseguida Por Trovato Con aporte de socio Más de 2 millones De dólares Contó su presencia Olimpia Seguró el 100% Del pase Caso contrario No se ve A lo lado de eso Y Olimpia Tiene una resta importante Al no estar alejida Cuando tiene que estar Si Si totalmente Eso es categórico Lo que nos vamos a discutir Fue jugador importante En el esquema anterior Hoy no lo es Muy importante anteriormente Pero el de hoy no Y más aún Que no hay alguien Que podamos decir Este va a jugar por Silva Y ahí Si no atiende Cáceres Si es al Julio Cáceres A ver que dice él Con relación a Brian Y a Hugo Fernández Porque si pidió Era eso Si Pidió Pidió Le cambia la película Y Olimpia no tiene mal Ahí está Le cambia Le cambia Con ASICMED O sea tu pedido En la sucursal digital Al 0983 788 250 Pluscar repuestos Soluciones para todo lo que buscas www.pluscar.com.py Un tema que queríamos hablar con el propio Cáceres A ver que dice Cardona no se Cardona no habla Porque ayer consultado a Julio Jiménez Si podía haber una prórroga Una vuelta No Ya vieron todas las situaciones Legales Al reglamento Porque desde el otro lado Si hay un oyente que dice No y si hay una prórroga Si ve No Le hacíamos la consulta No hay posibilidades Desde lo legal Para que se lo pueda anotar El 27 Lo que aclaraba El tema de la rescisión Antes del 30 de junio A Olimpia no le sirve Porque sería como fichar A ese jugador Y Olimpia no está habilitado Para hacerlo No, no, pero no lo va a fichar Porque Olimpia no puede hacerlo No, por eso Por eso Y la única forma es Después del 30 Pero por qué lo hace Guyanese Por lo de El rival de turno ahora No, ni aunque lo libera ahora Olimpia no lo puede Inscribir Antes del 1 de julio Y no es que el 20 Ya habilitó APF Claro, pero el contrato Va hasta el 30 de junio Ya sé Van a respetar el contrato Exactamente Y aunque yo quiera darte No puedo Así mismo Es decir, no es mala fe Por ejemplo No es mala fe de Guyanese Así es Hoy Guyanese No es mala fe de la presencia Para nada Hoy pueden rescindir El contrato de ellos Pero eso significaría Que Olimpia fiche al jugador Si Olimpia no tenía Esta inhibición de contratar Allí sí se podría dar Entonces rescindía Y llegaba al pase de esa forma Y allí podían Acá tiene que esperar Hasta el 30 Sí o sí Todo como consecuencia De lo que Pasó Por la educa Que terminó el tas Así es Sí, la FIFA El que está haciendo Una cosa y la FIFA Otra, la FIFA La FIFA Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina Lavadero Tu sala Para cada parte de tu vida Tokio mejorando Cada parte de tu vida Con el pacto de confianza Inigió Barta la mejor batería De Europa hasta tu alcance Elegí rendimiento Y durabilidad Garantía de 2 a 18 meses Encontrán las En las mejores casas De acumuladores del mundo Barta un gol De media cancha Con CNT 3.600 millones En premios Una Jeep Grand Cherokee Una Chevro de Tracker Un departamento Amoblado a estrenar 2.400 millones Una Toyota Hilux 50 premios En efectivo 3 combos Papá Y una Mitsubishi ASX 0 kilómetro Por solo 10.000 Graníes Pedicenetiche Por Emoe Julio Jiménez Asesor jurídico De Olimpia Explica Lo que estamos diciendo ahora Olimpia se sabe No puede incorporar A nadie No puede fichar Usando una palabra Más común No puede fichar A nadie Antes se usaba Repatriar A los que salían Como el caso De los dos Esto dice el asesor Jurídico Bueno El contrato De préstamo De los jugadores Este mes El 30 de junio Y Las inscripciones Provisionales Se abren El 24 El 25 Y la regularización De esas inscripciones Deben De culminarse Para el 27 De junio Esa ventana De tiempo Es lo que nos impide A nosotros Fichar A ambos jugadores Para la fase De octavos De final De la Copa Sudamericana Correcto Eso ya Previa consulta A la APF Inclusive No hay una posibilidad Que esa ventana Se habilite antes Doctor Eso es A curición Conmebol A Conmebol Y Sudamericana Conmebol Tampoco existe La posibilidad De rescindir Antes del 30 De junio O sea Ellos no van a poder Terminar sus vínculos Antes de esa fecha Lo que pasa Es que si Se termina el vínculo Por algún tipo De 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 Causa Es que es natural Entonces Nosotros deberíamos De volver a fichar Al jugador Y actualmente El Olimpia Está con la prohibición De fichar jugadores Razón por la cual Esa no es Una opción Para nosotros En este momento O sea Si o si Tienen que esperar Que termine el contrato De esos jugadores No hay caso Y ya no dan los tiempos Se descarta entonces Que ellos puedan jugar Copa Sudamericana Ahora octavo de final Octavo de final Si así mismo Allí está entonces La explicación No Jurídicamente No hay caso Doctor Ya vieron todas las variantes Inclusive con Mebol No es posible ahora Estuvimos trabajando Con el equipo jurídico Del club Toda esta semana Y bueno Lamentablemente Luego de mucho hablar Mucho estudiar Mucho consultar Esa fue la conclusión Y al intentar O investigar Si hayan clubes Que se encontraban En la misma situación Que nosotros Decidimos como información De que hay varios clubes Que tienen la magnitud Pero que ese calendario Del reglamento De competiciones De la Copa Sudamericana No iba a sufrir De modificación Correcto doctor Y en cuanto a la mecánica De sumar a los futbolistas A la institución El fin de semana En principio Se firma todo Con Hugo Fernández Y se está viendo lo mismo Para Montenegro Pero una consulta También para ilustrarnos En este tiempo Mientras ellos tengan Contratos vigentes Con esos clubes ¿Ellos pueden practicar Con Olimpia Ya normalmente O ni eso? Yo entiendo Que no habría Problemas que Practiquen con Olimpia Pero Hay otras cuestiones De que yo sé Que se están trabajando No estoy muy interiorizado En las cuestiones Particulares Pero hay cuestiones Puntuales Que tienen que Decidirse Tanto con el jugador Como el representante Como el club Quema para el último Sueldo de junio Todas esas cuestiones Para dejar en claro En cuartos de final Hipotéticamente Si Olimpia avanza Ahí si no hay problema ¿Verdad? Ellos dos pueden estar Ahí si le podemos Anotar Si señor Correcto A partir de la siguiente fase ¿Alguna otra No hay doctor En las últimas horas? Que se vayan En el mundo Olimpia No Por suerte Estamos tranquilos Todavía no No hay mayores novedades Fabián Doctor No señor Esto que Salta ahora De La demanda De Andrés San Martín Asistente técnico De De Garnero Ya con un plazo Ya con un plazo Esto ustedes ya tienen En su poder Bajo conocimiento Habla de Tenemos nuestro En nuestro poder Estamos trabajando En eso Se hizo una propuesta Esa propuesta Está sobre la mesa Y vamos a ver 422 dólares 422 dólares más Intereses Si entonces Es nueva Entiendo que es nueva O sea Se le suma Entonces Si hay Una suma global Ahí Por eso es que De repente me pierdo De que tenía Diferentes vencimientos Entonces Lo que están haciendo Representando En la medida que vencen Están haciendo Los requerimientos Puntuales Al vencimiento De cada una De estas obligaciones Ah correcto Entonces Por eso Lo que va sucediendo Es que Digamos Va aumentando El monto A raíz de esos vencimientos Si señor Correcto Doctor Muy amable Como siempre Muchas gracias Un gran abrazo Fútbol a lo grande El fenómeno De la fiesta Norman Rieder ¿Cómo te va? Buenas tardes ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo andamos Norman? La pregunta es esta Ya te preguntaron Y nosotros te repreguntamos ¿Cuánta gente Luqueño puede ir Al partido En cancha olimpia Ante Luqueño? Luqueño Trinidense Correcto Trinidense Luqueño Sería Nosotros locales Te digo Las habilitadas Son 8000 ¿Y 8000 pueden asistir? Te digo ¿Por qué? Claro 8000 Lo que puede asistir Por los sectores Que te permiten Esa capacidad Eso no significa Que esa gente Va a ir Pero Lo que está habilitado Digamos En la parte física Del estadio Que sería Veradería Norte Más platea Alta Tiene capacidad Para esa cantidad De gente Aproximadamente Bueno Hablamos Cancha olimpia Trinidense Local Y Las barras No pueden ir Como barras Organizadas Los hinchas De Luqueño Las barras Fueron sancionadas Pero pueden ir Igual Sin identificación Bueno Las entradas Son nominales Las entradas Son nominales Nombre Apellido Y número De células Están por La entrada Yo no sabría Decirte Más en detalle Si eso Si no No sirve Pero Las entradas Están emitiendo De esa forma No se entiende Pero cuando La que mueve Todo este tipo De pasión Luqueña Es justamente Su hinchada Su gente No estoy diciendo Que los otros No vayan Son nominales Cierto Tienen nombre Apellido Pero Se van así No se van Como barra Organizada Correcto Me parece Que está muy bien O sea Que siempre Que se mantengan Los estándares Que requiere Y necesita El fútbol Caballo Todo el mundo puede Esto en el orden De hinchada Y vos crees Que van los Niños Saludarle Al presidente Presidente El costo De las entradas Como estás Muradería Norte Te hablo Del sector Visitante Tenemos Muradería Norte 20.000 Platea Alta 30.000 Correcto ¿Eso se pone En venta A partir De cuándo Presidente? Está a la venta Desde ayer Hoy se está vendiendo Ahí mismo En el Estadio Luque Y también Se está vendiendo En el Estadio Martín Torres Correcto Entonces En los dos Escenarios Y hasta aquí La expectativa Por algo Se dio El cambio De escenario Teniendo en cuenta Todo lo que tiene Que ver con la Seguridad Lo que implica Igualmente Hoy la presencia De Trinidense En la punta Del campeonato El momento De Luqueño Es el partido De la Intermedia Presidente Coincido contigo Es un partido De más interesante Los dos Nos jugamos Grandes cosas Y bueno Uno de los motivos Por los cuales Cambiamos Es que nosotros Podemos recibir Máximo Dos mil Personas Visitantes Y ellos Por lo que están Demostrando En público En la fecha Pasada Nos quedamos Chicos Por eso Nos jugamos Para que vayan Todos los luqueños Que quieran ir Y así mismo Los Trinidense Ahora Sin que te moleste Norman Con la cantidad Que tiene el luqueño Luqueño Será local En cancha Olimpia En la cancha Se ven los pingos Comandante ¿Cómo? En la cancha Se ven los pingos Comandante Algo de hinchada Norman Y vos sabés De hinchada No, ya sé Señor Marquez Está bien Yo no voy a negar Y es innegable Y me gusta Que el luqueño Sea un club grande Eso es motivante Para nosotros Luqueño lleva Pero incontable Veces más gente Que el Trinidense Es una realidad Que todos sabemos Y la verdad Que nos guste Que vaya la gente Porque nosotros Nos vamos a coartar Esas posibilidades Que el luqueño Lleguen a su gente El fútbol Tiene que crecer Ahora El partido Se va a jugar En el cuadrilátero Y ahí se va a ver La realidad De ambos clubes Que gane el mejor Así luego Está preparado Trinidense Así luego Que con ese carácter El temperamento No tenga ni una duda Comandante A tu estilo A mi estilo Norman River ¿Y cómo anda Mi ahijado Chiquito Jiménez? Mi ahijado Fútbolítico Y bien Anda Es doblador del campeonato Él es un guerrero De la vida Y está demostrado Y él nos está Demostrando a nosotros Que cuando se le da Oportunidad a la gente Y un poco de paciencia De parte de los dirigentes Te pueden dar Grande sorpresa Varios gores Bueno ¿Y Marcos Rivero Cómo anda? Excelente Nuestro capitán Y yo diría que Probablemente El corazón del equipo Marcos Rivero Vienen Son los más experimentados Los dos Y después También Beltrán Que lastimos Antes del inicio Del torneo Se le hizo En una práctica En práctica Amistoso No recuerdo bien Y está Carlos Gonzalo Osuna Que es aluqueño Hay gente Tenemos todo ahí Hola Presidente Imaginamos El duelo Tan importante No sé si Entro en la intimidad Triniense Pero implicaría Una victoria Premio doble Por ejemplo O imagino mal Me mataste ¿Eh? Te cuento Que me acabas De matar Porque los jugadores Son así Imaginamos Llegan a ganar El partido En vestuario Y complican Un poco A los directivos Con ese pedido Mira Te digo una cosa Ellos Ellos me conocen Muy bien Y yo les conozco A ellos Nosotros pactamos Ya con ellos Algo Antes del inicio Del campeonato Y tanto ellos Como yo Nos mantenemos A muerte Con eso Acá no hay Sentimiento Por medio Acá hay una cosa Pactada Con ellos Y nos estamos Entendiendo Demasiado Bien con ellos Y lo que se pactó Se va a cumplir No te puedo decir Que se pactó Pero lo que se pactó No se cumple ¿Es por objetivo Entonces lo que vos Estás diciendo Normal Por objetivo Pozo por punto Ahí Estuvimos cambiando La estrategia A medida que Estuvimos aprendiendo Este mundo De la diligencia Que es bastante Complicadita Se entiende Si Hacienda Tiene un dinero Importante De la televisión Y vos le puedes Si subimos Acá está Esta es la empresa Que compró los derechos Si jugamos la copa Sudamericana Esto es El próximo año Y ahí está tu objetivo Correcto Esos son los objetivos Finales Digamos El pozo grande Y después Tienen objetivos Por el camino Tienen objetivos Por el camino Y todos Nosotros remamos Para que ese objetivo Salga Eso es lo que Tienen que entender A veces los muchachos Que para ganar un partido Hay toda una dirigencia Hay toda una dirigencia Administración Contabilidad O sea Todos sumamos Para que ellos Puedan ganar Su premio doble En los momentos Que correspondan Según lo que pactamos Nosotros con ellos Y el pozo final Al final Al final Presidente Así mismo Tiempo real Tiempo real Muy bien Paraguay Flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribimos al 0984-324-633. Ingresa a TheMyFlores.com. Regala amor. Regala TheMyFlores. Buscas un utilitario resistente y económico. Buscas un Tata. El más grande de Asia. De vuelta en Paraguay. Diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios. Desde 11.900 dólares. Contado y financiación propia hasta 48 meses. Escribimos al WhatsApp 0993-333-444. Tata. Hechos para durar. Representa. Distribuye Autologic S.A. Hacemos un apartado y son nuestros primeros invitados. Le decimos al pueblo deportivo. El pueblo deportivo quiere saber. Y un programa futbolero político no se trata de eso. Lo que se trata de ir conociendo desde nuestra área a los candidatos a la presidencia de la república. Entonces si lo tienen y quieren preguntar, podrán preguntar o podrán escuchar, podrán escuchar. Efraín llamó y está llegando. Y pide disculpas pero ya está llegando. Y estamos con Soledad Núñez. Soledad, ¿cómo estás? ¿Te puedo tutear? Sí, por supuesto. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás, Soledad? ¿Bien? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Saludar a todos los oyentes futboleros del mediodía también. ¿Cómo te ve el hombre como candidata? Un país machista. Yo creo que el machismo está presente pero también ha evolucionado nuestro pensamiento. Yo siento mucho apoyo en los recorridos que hago a nivel nacional de mucha gente, los hombres también. Porque entiende que no hay ningún tipo de diferencia entre las mujeres o los hombres. Pero respondeme la primera pregunta. Futbolero ahora. Sí. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué hace, Rodrigo? Con el pelo hasta acá me tienta a mí. ¿Se entendió? Me encanta. El pelo hasta acá me tienta a mí. Vamos a llamar ¿Atender cuántas personas de 10 personas? Sí. ¿Cuántos hombres y mujeres? Para que vos tengas una idea a quién te vas a referir y con quién vas a hablar. Vamos a testar eso. ¿Qué número tenemos, niño? 618 4700. En un programa pelotero, peloteril, ¿es probable que el 90% sean hombres? ¿O no es cierto, Rodrigo? Sí, sí. Pero estamos mujeres a quienes nos gusta el fútbol también. Yo sé que jugaste y jugaste acá tengo básqueto en tu colegio también. Básqueto también. Son deportistas. ¿En qué puesto juegas futbolísticamente? Adelante, 9. Sí. Él es de Necaniza, le conoce el récord. Sí, sí. El barrio mundial es bien. Sí, le conozco. Vamos a tener por teléfono para que Soledad Núñez, candidata a la presidencia, con el debido respeto, tengamos una idea de cuántos hombres y mujeres están escuchando la radio. Porque falta después, Efraín, el mensaje es global para todos. No es precisamente que lo que diga Soledad Núñez, candidata a la presidencia, vaya a ser solamente para hombres. para hombres. Así mismo. Pero te pueden preguntar por qué. Sí, sí. Buenas tardes. ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? Hola. ¿Cómo te llamás? Emilio. ¿Qué tal, Emilio? Todo bien. Emilio, ¿cómo le llamó a Soledad Núñez, una mujer primero como candidata a la presidencia? Contanos. Y va a ser algo histórico para lo que es nuestra República de Paraguay. ¿Y vos le conocés? Yo le conozco a ella. ¿De dónde? Le conozco. Y cuando era ministra le conocí. ¿Y cómo, qué impresión te causa Soledad? Y me da más confianza a ella que Katia. No, todavía no le invitamos a Katia. Todavía no tenemos la comparación. Parece que... ¿Vos que sos de la campaña política de Soledad, sos vos? Si ella me llama voy a bajar por allá. Tengo mil votos y tengo por allá. Viste, ahí está condicionado. Adiós. ¿Por qué tú tienes que estar condicionado, famoso? ¿Qué cargo me da? Hombre. Hola. Comandante. Sí. Saludos a la señora Soledad. ¿De dónde vos le conocés a Soledad? ¿Cómo, dónde? ¿Qué impresión te causa Soledad Núñez a vos? Y me causó buena impresión cuando fue ministra, comandante. ¿Por qué? Y por todos los trabajos buenos que hizo, por todos los informes, nunca se metió, nunca tuvo ningún demanda o que hizo algo malo, todo fue bueno. Ministra de Vivienda y Habita del Paraguay. Así mismo. 2014-2018. ¿Y cómo le dejo a ella como macho, macho? Y le veo bien, comandante, lastimosamente va a tener que chocar contra una estructura muy pesada de años atrás que ojalá pueda sortear, ¿verdad? Vamos a poder juntos. Este es el tema, ojalá, ojalá presente, bueno, todos presentan buenas propuestas, bueno, pero ahora ya que le demos un plumazo a toda esa gente que está siempre desde hace años. El Pueblo Deportivo quiere saber quién es Soledad. Hola. ¿No te incomoda la llamada? No, para nada. Decís y corta, corta. Voto en la mitad y hay que repetar. Mira, un candidato tiene que escuchar más que hablar, así que es súper importante escucharle a la gente. Hola. Hola. Hola, Arturo. Sí. Contento con la presencia de Soledad en tu programa, es lo que hace falta ahora. Me gustó cómo le contestó a Santi Peña más que nada. ¿Qué es lo que le di contra usted? a Santi Peña en el programa de Luis. Y seguramente se refiere a eso, sí. Hola. Arturo. Sí. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? Bien. Antes que nada, un saludo a la señora Soledad Núñez y gracias por su trabajo. Antes que nada, lo que hizo en techo, muy importante, Arturo. Ojalá le puedas preguntar sobre eso, porque eso es un bien para... Preguntarle, vos cómo te llamas. Espera, vos cómo te llamas. Pablo. Pablo, pregúntale vos. No, yo no quiero agradecer, Arturo. Yo estoy al tanto de todo lo que ella hizo por techo. O sea que eso es... Gracias, Pablo. ...algo que no muchas personas hacen. Eso es un voluntariado demasiado grande, Arturo. Ojalá, por eso te digo, ojalá le puedas preguntar algo más para profundizar sobre eso. Socialmente, es una mujer muy vinculada a la sociedad. Desde muy temprana me involucré con causas sociales. Yo creo que si queremos que nuestro país mejore, tenemos que involucrarnos. Después tu discurso político. Genial. Te pido mil disculpas. Después la discurso política. Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo, me quiero decir, por favor, a Sole. ¿Por qué le llamas Sole? Por favor, a... Sole, con confianza. Nosotros sabemos... Mi nombre es Cristian. Nosotros queremos que voy pero sabemos que se dice es muy difícil, es muy difícil. Entonces, demostrándonos que es muy posible. No sé de qué forma. Cierto, debo decir, contigo se puede, pero sabemos que hay muchas otras cosas más que nos hace difícil creer. Pero en este proceso de campaña, tratar de demostrar, por favor, que estás cada vez más cerca. Pues adiós. Nos responde... Nos responde... No es machista por lo que está en este país. ¿Por qué esta gente te quiere ahora? Están cambiando las cosas, Arturo. ¿Por qué te quiere? Yo creo porque me siguieron, vieron mi trabajo, ven que hay autenticidad de mi propuesta pública de transformar el Paraguay. Y hay mucha gente que se siente identificada, Arturo, con lo que estamos hoy proponiendo para una transformación profunda en nuestro país. No es muy arriesgado lo tuyo en la derrota. ¿O es un beneficio para la mañana? No es nada arriesgado. Mi intención no es dañar. Sí. Lo que digo, lo que vos... Un segundo. Hola. Hola, Arturo. Señor. Sí, te felicito, querido Arturo, por dar espacio a este tema tan importante. Y... 100% voy por la señora Soledad. Y estoy seguro que ella va a saber elegir quiénes le acompañan. entre ellos... Disculpe que lo mencione, pero a este muchacho que dicen que está con cárcel, es muy capaz y sé que van a trabajar juntos y van a ser un muy buen equipo. Uno día, todo otra vez puede ser una buena opción. Adiós, adiós. Alguien que le dio oportunidad, se me inicia, lectura con... Ah, este es, te dice que soy incoherente con cárcel, ¿vos estuviste? Yo estuve en el gobierno anterior, sí. Y este te dice así, acá. Y hay mucha gente que está quizá un poco molesta porque no estoy trabajando en ese equipo político. Dice así, buen día a todos, tal vez pueda ser una buena opción, pero su incoherencia le hace perder seriedad. Criticar a alguien que le dio oportunidad de ser ministra, lectura comprensiva. Es que no es incoherencia, ahí hay un error de concepto, Arturo. Eso forma parte de las cosas que yo quiero cambiar en nuestro país. No solamente un cambio con obras, es un cambio de mentalidad también. Alfredo Bateón le dice la mejor. Esta es una campaña política tuya. Hola. Comandante. Sí. ¿Cómo estás, comandante? Sí. Yo creo que tenemos que votarle a esta señora porque ya aprobamos de todo, comandante. Hasta para Inigo ya votimos y fue una macana. ¿Vos cómo te llamás? Sí, señor. ¿Cómo te llamás? Carlos Domínguez, comandante. ¿Qué edad tenés? Carlos Domínguez. ¿Qué edad tenés? 51 años, comandante. ¿Es un país machista o no es machista? Sí, es machista. Sí, es machista, comandante. Pero tenemos que buscar alguna solución, comandante. Ya no sé, yo soy colorado de nacimiento porque es famoso su familia de hace colorado y ya estoy decepcionado, comandante. Estoy decepcionado. Sinceramente, estoy muy decepcionado. ¿Cómo tu nombre me dijo? Bueno, vamos a cambiar. Carlos. Adiós, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Me recibió una buena candidata pero me desilusionó cuando empezó a hablar mal de HC. No soy colorado. Me parecía buena candidata. pero porque habla mal de HC siendo que fue parte de su gobierno. Acá también, mía, no vaya a creer que está o que está. Esto es gente que tiene mis números. Ya lo dijo Soledad, vos no estás atada a ninguna figura. No estoy atada, no estuve atada y creo que ninguna figura pública y ningún ministro tiene que estar atado a una persona. Y es lo que yo le voy a pedir a mis ministros en el futuro. Voy a tener tus ministros en el futuro. No sos demasiado optimista. El optimismo es importante. Toda respuesta lo hago toda pregunta con mucha franquicia. Sí, yo sé. Vos podés decir Soledad Núñez y te habla un viejo como yo que tu proyecto puede ser ahora pero tu perspectiva puede ser la del próximo periodo presidencial. Vamos a ganar en el 2023, Arturo. Mira que uno es clavo de lo que dice. No te vayas a meter en el ruedo político ni respondas como política porque podés perder. Entonces los archivos no mienten y te van a decir habló por demás. ¿Se entendió, Víctor? Sí. ¿Cómo me está entendiendo? Por eso, ¿sugerencia nomás? Sugerencia. El comandante me saluda respeto a Soledad Núñez. Fue la ministra MVH que eso es. En un lugar donde yo trabajo. Alberto Vera Jr. El Ministerio de Urbanismo. Urbanismo. Perdón, 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 perdón. Hola. Sí. Ah, bueno, esperá, 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 va a llamar, va a llamar ahí, va a llamar, estoy entrevistando Luis Schupp. Estoy entrevistando, llamarle para Luis Schupp. ¿Qué número tiene Luis? ¿Qué quiere Luis Schupp? ¿Quién está en línea? Gustavito. Bueno, perdón, disculpame. Eh, Soledad. Vamos a ganar en el 2023, Arthur. Gustavito, archivo. Sí, está súper bien. Si la gente quiere, si la gente va a votar, vamos a ganar. El riesgo es, lo esperamos para ella, Farahí. Sí. ¿Cómo hace Soledad con partidos tan populares? Te voy a decir algo que no te, tenés que tener los huevos bien puestos vos, Soledad. Y tengo, y no tengo miedo. ¿En serio te digo? En serio te digo. Y como buena calculadora e ingeniera, también estamos viendo cuáles son las condiciones en el escenario. ¿Y quién te metió en la cabeza para que seas presidenta? ¿Ves como candidata? Muchísima gente. Espera un ratito, ¿quién está en línea? ¿Qué quiere Luis Schupp? Luis, ¿qué hay Luis Schupp? ¿Qué querés? Y quiero participar, señor, yo no quiero participar. Yo mismo tengo cédula. No, chastame bien. ¿Qué querés Luis Schupp? Y bueno, y quiero participar de tu programa. Bueno, habla, habla Luis Schupp, habla ingeniero, habla. Bueno, yo le tengo un gran aprecio a Soledad. Tuve la suerte de trabajar con ella cuando ella era ministra de la, ahí de, Senadita. Ya sabemos, bueno, para mí es Ivo, bueno, y, pero lamentablemente ellas tienen que darse cuenta que sin un partido, si no encabeza un partido, o colorado, o liberal, no tiene la posibilidad de ser cabeza, pero sí puede ser una excelente vicepresidente. Ah. Y es preferible decir hoy, 3 de junio del 2022, lo que, no tiene la más mínima posibilidad de encabezar la Chiapa, pero sí, bienvenida a la concertación. Y si por acaso gana, vamos a ir atrás de ella, pero no tiene posibilidad, porque no tiene estructura ni va a tener. Un segundo. Muchas gracias. Adiós. Ponme otra vez la grabación para que escuche Gustavito Luis Schupp. Vamos a ganar en el 2023. Vamos a ganar, dice. Vamos a ganar en el 2023. Así mismo. Dice, hola Arturo, saludo a Soledad, sintonía total 105.3 FM, Arandu. Ella habla guaraní, pregunta. Entiendo guaraní, me defiendo bastante bien, en un yo parado. Pero tenés que estudiar. Sí, eso no hay ningún problema, Arturo. Guaraní. Sí, sí. Difícil. Yo toda mi vida trabajé en el campo, con la gente. Pero no habla, desde que tengo, 23, 24 años como ingeniera. Hola. Hola. Cortó. Bueno, 618, 4,700. 618, 4,700. Hola. Hola. Sí. Digo, ¿cómo se va a hacer lo que llame? ¿Cómo hablar con Soledad? Y habla con ella. Acá estoy. Arturo, ¿dónde? Hola, machista, ¿no? ¿Dónde? Sí, machista, va. Sí, ¿vó le está atacando desde el chilo? Este es igual que machista. Este, esto, este es aquello. Soledad, contratarle a Arturo como tu asesor de prensa y como profesor de Guaraní. Ya está, hecho. Pero, qué pasteloso este tipo será. Hola. Hola, Arturo Máximo. Señor. ¿Qué tal? Quiero saludar a la Soledad. Por favor, hacerlo con gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo te va? Bien, bien. Muy bien. Te quería escuchar, decime, tu mayor virtud, ¿cuál sería? Me puedes decir. La integridad, el trabajo incansable, las convicciones que tengo. Perfecto, perfecto. Me gusta mucho porque soy olimpista también. Muy bien. A todos los olimpistas que te vamos a votar. Ahí quedate. ¿A vos te gusta en tu discurso político decir yo soy olimpista? Y soy olimpista, no puedo. Yo no digo que... ¿En qué medida Soledad puede afectar? ¿Te puede favorecer o no? El pueblo deportivo quiere saber, ¿eh? Hola. Hola. Sí. Hola, Arturo. Señor. El país está con muchos problemas. Sí. Nuestra única diversión suele ser el fútbol. Sí, señor. Y vos ahora estás embargando la cancha. Vamos a hablar de fútbol. Si no tenés para hablar de Olímpico del Cero, vamos a hablar de otros clubes. Pero no podés hacer eso. Dije, ¿cómo atender Soledad? ¿Cómo el pelotero no quiere? ¿Te diste cuenta? Esto es libre y absoluto. Pero es generalizado, no solamente los peloteros, Arturo. Porque hay una desconfianza puesta en la política. Yo también, antes pasaba de largo todas las páginas de la política y no quería saber absolutamente nada. Pero el costo para una sociedad de desentenderse en la política es muy caro. Porque el señor, imagínate cómo empezó su frase. Dijo, el Paraguay está muy mal. ¿Y cómo pretende que cambiemos las cosas? Pero, ¿por qué él dice hablemos de fútbol? No interesa esto. Y porque eso es, de alguna manera, anestesiarnos. Es decir, olvidemos lo mal que estamos. El fútbol nos da muchísimas alegrías, da gusto ir a la cancha, da gusto seguir a nuestro equipo de fútbol, pero tenemos que involucrarnos con la política si queremos que las cosas cambien. Por eso, cuando el pueblo deportivo quiere saber y pregunta contigo y vos te imaginas lo que dice, metete en la en el fútbol. Como si fuera que nosotros no estamos capacitados para traer a candidatos a la presidencia, por ejemplo. Que si es, tenemos que etiquetarnos. Es decir, como que no somos ciudadanos. Fíjate vos, que tenemos que hablar y ese es el pensamiento y el criterio. Hola. ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Era González de habla? Sí, Ega. Está saludable ahí, ha soledado, ¿verdad? Y decirle que su proyecto está muy bueno, pero ¿sabe dónde? Ella falló y mucha gente se decepcionó que cuando empezó a atacar a Horacio Patti y hace la misma cosa que hacen los federales. Muchas gracias, saludos, chao. ¿Te respondés? Sí, yo respondí primeramente a los ataques de su candidato. Y yo lo que hice fue sentar mis posturas muy claras respecto a lo que yo siento que es lo mejor para el Paraguay. Y tenemos que tener también la capacidad de tener esas conversaciones duras a veces para entender la postura de los candidatos que se están presentando. Un saludo de encarnación. Una dupla ganadora para mí es doctor Hugo Stigarri de Soledad Núñez. La tengo mucho aprecio a Hugo, le conozco hace mucho tiempo también. Hola. Comandante. Sí. Quiero aprovechar de la de Soledad y me parece una muy buena candidata pero no para estar en la presidencia. Creo que tienen que demostrar primero diputados, senadores a dónde van sus votos, cómo se proyecta para el pueblo. El pueblo de contigo. Y que no entro a dividir los votos. Está bien, Soledad. Respuesta, Soledad. Sí, a ver, yo entro, no entro a dividir los votos, presento mi candidatura a la presidencia de la república dentro de la concertación. Creo en la concertación como un espacio político que también nos permite construir acuerdos para construir un mejor país. Yo le tengo mucho aprecio a los legisladores y al trabajo legislativo pero mi naturaleza es ejecutiva. Tenemos que entender que cada poder del Estado tiene un funcionamiento en la sociedad. Yo quiero hacer que nuestras instituciones funcionen y estoy preparada y capacitada para eso. Este es tu currículo. Sí, así es. Yo le pedí a Luis Fernando y me dijo a Juan Juan Gerardo y acá está el de Farahí. De mí lo pienso. Sí. Pero la gente te conoce sobradamente. Yo soy ingeniera civil, tengo experiencia haciendo proyectos, impulsando cambios, transformaciones de las instituciones. En el legislativo tienen que estar los legisladores. Hola. 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 Sí. Arturo, yo lo sé, quiero decir una cosa. Hoy justamente, hoy no sé por qué, no olvidé de poner tu programa y después me acordé cambiar la 1080 y aquí en la escucho de la... sobre Arturo. Habla la soledad. Habla. Ya poina. No quiere soledad. Eso yo entiendo, yo entiendo que hay una suerte de desencanto. el pelotero, pelotero. Hay un desencanto hacia la política, pero igual centrate en lo positivo, Arturo, de todas las llamadas que recibiste, solamente dos te dijeron que no metas el tema político. Eso también es una señal de esperanza. Lo mejor que hizo Soledad no es rodearse ahora a sacar de una capa esa. Una opinión certera. Soledad no iba a ser ministra del Ministerio de Obras Públicas. Voy a dirigir el Ministerio de Obras Públicas como presidenta. ¿Pero por qué dice que puede ser ministra? Y puedo ser ministra, ya lo comprobé, lo hice en el pasado. Y si perdiste vas como ministra. Y podría ser ministra sin problema. ¿Qué opinas de Euclides? De Euclides creo que es, creo que es un político con mucha trayectoria en nuestro país. ¿Se van a unir todos para el final? Y estamos todos en la concertación. Yo espero que Euclides esté dentro. Hola. Arturo. ¿Sí? Preparada y capacitada y no se ha hablado en guaraní. Aguante, Katia. Llegas. ¿Viste cómo son? Aguanta, Katia, porque ella habla guaraní o no habla guaraní. Y esos son los detalles. ¿Puede incidir eso que no sepa que no hables guaraní y soledad o no? No, yo no creo. Te digo, te puedo asegurar que tengo más kilómetros caminados que todos los demás candidatos por todo el país trabajando con organizaciones campesinas, trabajando en zonas rurales del país, con las comunidades indígenas que trabajé prácticamente con las 19 parcialidades a nivel nacional y nunca fue un impedimento. Bueno, primero que no es que no hablo, que hablo cero guaraní, no entendemos bastante bien con las comunidades y eso es importante. ¿Cómo? Difícil ya ahora, ¿verdad? No. ¿Por qué sería difícil? Con aña que en duda otra llamada. Hola. Vamos a escuchar la otra, vamos a escuchar. ¿Entendemos? Hola, Tole. Hola. Con aña que en duda petivo, petivo, con aña que en duda para tenerla. Sebastián, ¿cómo a dónde? Aña que puede ser, Sebastián. Yo le quiero pedir a Solé que nosotros los jóvenes al menos queremos saber ya a hora de propuestas de los candidatos y no más como de esa vieja política que siempre se manejaba. Por lo que yo le insto a ella a que en su mensaje como candidata que presente las propuestas que ella tiene para cambiar el país, ¿verdad? y que yo creo que con eso ella va a lograr el apoyo de los jóvenes a menos que ya estén cansados. Súper importante. Que nos sigan en las redes. Ahí vamos a estar compartiendo las propuestas en todas las áreas sectoriales. Tenemos claridad qué hacer en vivienda, en educación, en salud, en empleo. Y viste que responde el que nos dice porque es una mujer. Todo bien. Solamente uno o dos nomás. Sí. ¿Verdad, niño? Ah, sí mismo. Nadie se acordó de eso. Nada, nada. Perfecto, brillante. Acá tenés un testimonio. Hola. Hola, Arturo. ¿Qué tal? Bien. Hola, Solé. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un gusto. Yo soy una persona joven y quisiera saber qué propuestas tenés para la educación en Paraguay. Otra pregunta. ¿A vos le veo un programa peloteril como estos más que traigamos candidatos a la presidencia o candidata? Le veo bien. Porque muchos de nosotros te escuchamos mucho a Arturo y yo creo que la mayoría de los jóvenes escuchan más a vos que a cualquier otra persona. Muy bien. Gracias, gracias por la sintonía. Súper importante. Sí, la educación no me van a dar los segundos al aire para poder hablar todas las modificaciones y reformas que son necesarias, pero es súper importante mejorar la cobertura sobre todo en primera infancia que tiene su impacto después hacia el final, la educación técnica y también, por supuesto, la calidad de la educación que pone el foco en los institutos de formación docente. Hola. Como todo político bla, 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 bla. Espera un ratito. ¿Cómo te llamas? Encima llegan y hay frailes. Espera, la... Ese sí que es un parásito. Shh, Dios te guardes. Es por el fraile y le dicen un parásito. Pero yo le entiendo porque esa es la falta de credibilidad que tiene la clase política. Yo soy plenamente consciente que también luchamos contra esos prejuicios y contra esos paradigmas, Arturo. Yo le entiendo. Yo no le culpo a este señor si mira, tenemos una historia nada positiva de la política a nivel nacional. ¿Qué va a esperar que la gente piense y espere? ¿Qué es la política? La política es en esencia la construcción de bienestar para la sociedad. ¿Y cuando se dice acuerdo político ¿por qué se dice? Y seguramente hacen acuerdos... ¿De qué tipo? Y de poder. Entonces, ¿qué estamos? Si se usa... Pasó esto. Nosotros mismos, Dito Jorge, decimos... No si hubo un acuerdo político decimos, ¿verdad? Como que hay un acuerdo entre... Como que hubo un acuerdo entre comillas. Vamos a dejar ahí, y vamos a acordarlo. Acá se usa mucho, no sé si solamente en Paraguay nos va a enseñar Soledad o Mundial, acuerdo político. ¿Qué significa? Y el problema es porque hay dos concepciones de la palabra política que están enfrentadas hoy en día en el mundo contemporáneo. La política reducida solamente a la búsqueda y conquista del poder, que es lo que vemos. Por eso nuestros políticos ganan elecciones y ¿de qué se preocupan al día siguiente? De la siguiente elección. No se preocupan de servir... O de dar cargo para retener el poder. Para retener el poder. Pero acuerdos políticos se dice en cualquier instancia de la vida. Hubo un acuerdo político, dice, para no entrar en inflicción. ¿Es verdad o es mentira? ¿Habrá escuchado? Sí, claro, porque hay acuerdos entre las partes. Entonces eso no habla bien de la política. Y claro, por eso, esos son los conceptos que hay que desafiar con ejemplo y con demostración. hola. Hola. Sí. Hola. Señor. ¿Qué tal, Toro? Te escucho, te escucho. Sí, yo quiero que le pregunte a esta soledad. Preguntale vos, aquí vamos a usted, ya May, le pregunta a vos. Hola. Presentate, en este tipo, presentate. O le llaman Velázquez Morales Colorado. Bueno, pregúntale, pues. Sí. Yo quiero saber si esta señora ciudad presidenta le va a volver a llevar a ese ingeniero, la empresa puntal, construcciones, que le dio la obra allá en Cuacaranda. O puedo joder, pa este, o cuál es mi empresa de Cuacaranda. Y a mí me jodió siete millones y hasta ahora tengo los papeles. Vende, elegí la P. Vende. Más AP. Hacemos la agencia de cuál es la material allá, mi jefe. Más, más la de por allá. Y con Gatina, eh, o me hago la empresa de ingeniero puntal de Guabel, cuando me supongan las apujabas en día. Una constructora que probablemente prestó servicio a la institución, hay que hacer la demanda. Sí, 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 no le pagó a él. ¿Cómo ustedes van a contratar a una persona que nos paga su cuenta? Gana la licitación en base a la legislación, pero... ¿Cómo ustedes no van a saber qué clase de persona y después le dan un contratista pelotudo, o han dio un contratista? Escuchana. Sí, hay que hacer la demanda correspondiente a la Constitución. va a ir, no, va a ir a $7 millones, va a ir a la abogada, va a ir a la presidenta, va a ir a acá. ¿Vale? Todo eso, está tan el contrato, no me gusta tu actitud. Ahí en día está otro contratista sin prensito. Muchos contratistas sinvergüenza, ahí hay que perseguirla, eso. está bien, en día, en día, en día, en día, en día, en día. Listo, gracias. Adiós. Saludo a Sole, ¿cuándo va a estar Santi Peña? El vendedor, ¿cuándo va a estar Santi Peña? ¿Usted es Efraín? ¿Cómo te va? Sole, Efraín, ¿cuándo fue la última vez que hablaron, Efraín? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron? Hace poco. ¿Para Sole, qué es el tema? ¿Pero? Hablaba poquera, ahí tenéis el tema. A ver, ¿cuál es el tema? Estábamos hablando, algunos comentarios sobre el proceso de la justicia electoral. Exactamente. El tema de las termas. Ahí fue, sí, sí, sí. Que ya fue electa. Que ya fue electa. Hola. Bueno, cortó, Efraín, hay personas en línea y le hicieron pegaron a Efraín, dijeron, ¿qué es lo que dijo? No me acuerdo. ¿Se puede permitir el teléfono? Hola, Efraín, no tiene problema. No hay problema. Así no va la vida. Ustedes son políticos. Hola. Yo no tengo nada en contra de Efraín, pero le quiero decir algo a Soler. Vos tenés un manejo básico del nivel de ignorancia que hay en la clase votante del país. De diez personas, siete son ignorantes, sí o no. No tuvieron la posibilidad de estudiar o de estar en el campo. De esa gente se aprovechan estos colorados. Compran su voto con cincuenta mil wani. A esa gente tenés que llegarle, Soler. Sí. Y demostrarle que Santiago es una persona que no tiene convicción. Porque hasta hace unos años atrás era liberal. Ahora es el candidato del Colorado. ¿Por qué? Porque Horacio hizo lo mismo que hizo con Hugo Javier y quiso hacer con Rubén Rodríguez. Usó su cara conocida de Hugo Javier para meterle como gobernador. ¿Y cómo terminó? Y ahora le puso la cara bonita de Santi para conquistarle a esa gente que no tiene conocimiento. A eso solo demostrarle que no tienen convicción y vas a llegar. A Santi Piña también le vamos a invitar a que son candidatos. Totalmente de acuerdo con esta temática y porque me consta cómo trabajó en donde estuvo Soledad. Aplaudo su candidatura y dice el arquitecto de Lagoto. Gracias, arquitecto. Muchas gracias. Estamos con los oyentes de Efraín. Está muy bien. Excelente. Y uno nos mandó a la EME. Es problema pelotero andar con lo político. Pero poco, ¿eh? Uno o dos. Muy poco. En general los mensajes muy positivos, Arturo. Yo digo... Está bien. ¿Qué pensamos de Efraín? ¿De Efraín? No, no es respuesta política. ¿Qué? No, no es respuesta política no sé. Es un hombre chablinario, un chabón, constante. No, no, respuesta política no. Sí. O es difícil otra respuesta que no sea política. Pero vos le estás pidiendo para decir que hable mal de mí. No. ¿Eh? Hablamos de la franqueza de él. ¿Por qué? Por eso no me hagan. Nos estamos conociendo todavía con Efraín, pero la verdad que las conversaciones que tuvimos fueron muy positivas. Yo reconozco y valoro su trayectoria como político en el Paraguay y la lucha también que le trae a la política. ¿Y vos, Efraín, qué pensabas de Soledad? Contarnos no respuesta política. Pues que vos nos preguntás y nos ponés las condiciones de la respuesta. Eso que es lo más lógico en una transparencia, en un programa peloteril. Con nosotros no somos técnicos dentro de la política. Yo te pregunté, vamos a hablar de fútbol, pero usted al comienzo me explicaste que no era ese. No era. Entonces, ¿qué opinas de Soledad? Es un riesgo no teniendo un partido liberal apoyando el lago colorado. ¿Por qué? No, no, al contrario. Yo creo que ella es una figura muy importante. Ella viene, digamos, del sector independiente, joven, con mucha energía, con muy buena trayectoria en la gestión que es importante, ¿verdad? No, este, creo que no todos tienen la oportunidad de poder probarse en la gestión porque a veces uno dice, bueno, ¿qué tal será? ¿Será que se puede? Y bueno, eso solamente se puede saber a través de la gestión. Los archivos no mienten. Enseguida vamos a ir mano a mano entre ustedes porque si no, no va a ser todo telefónico, tampoco le interese. El pueblo deportivo quiere saber. Dijo Soledad, voy a ganar. Yo le dije que es un riesgo. Vamos a ganar en el 2023. Vamos a ganar en el 2023. ¿A vos te está diciendo para qué te presentas? Vamos, te está diciendo a vos. Es que vamos a ganar todos. No, yo escuché muy bien lo que dijo, vamos a ganar. ¿Puedes repetir? Ponle el portrágico. Vamos a ganar en el 2023. Vamos a ganar en el 2023. ¿Cómo está queriendo cambiar lo que ella dijo? Pero dijo clarísimo, vamos a ganar. Pero habla en plural porque está representando a gente. Claro. ¿Por eso no me dijiste? ¿O representó a Frey? Estamos todos dentro de la concertación. La concertación va a ser de gobierno en el 2023. Pero entonces ¿te va a sumar a Frey o cómo es? No, yo presento mi candidatura como presidente de la república. Entonces se va a sumar Euclida. No, 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 no. Los electores van a... No, 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 esto es de Archivá, Archivá, Archivá. Efraín Soledad y parece coincidencia y yo creo que va a aparecer Euclida Cedro. Sensaciones que me da. Hola. ¿Qué tal, presidente? Sí. Un saludo para Efraín para Soledad. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Euclida, una pregunta se me da. Conocemos tu trabajo en cuanto a la senadita del ministerio, muy buen trabajo. Sí, gracias. Pero como candidata a presidente me gustaría saber algo que para mí es importante referente al tema de, por ejemplo, la ley del aborto o la ley del matrimonio o la ley del matrimonio militario, ¿qué pensás sobre eso? Nos siguen por Arturo en Rubín Instagram. Respuesta, por favor. Respuesta, Faridita, los dos. Sí, no son temas prioritarios del Ejecutivo, esos temas que principalmente vienen a la sociedad, tienen que trabajarse desde el legislativo, el mismo hablo de leyes, no van a ser prioridades que van a ser impulsadas definitivamente en mi gobierno y es importante que esto se discuta a nivel del legislativo. ¿Vos, por ahí, qué pensás? Así es. Yo, por cierto, en el tema de aborto tengo una posición que lo he planteado en muchas ocasiones. Yo estoy en contra del aborto. Para muchos sería una posición conservadora. Yo creo en la vida. Sin embargo, creo que sí, que requiere un análisis estos temas, como decía muy bien Sole, no son temas prioritarios hoy en el Paraguay, no están en el, en la agenda nacional, pero son temas que son tarea del Parlamento, del Congreso, porque efectivamente debe de alguna manera representar, debe representar también la opinión de la gente. ¿Por qué pregunto esto y que me disculpe Francisco? Hay que darte, Víctor, porque estamos en un tema muy sensible, muy delicado. Es momento para hablar en una campaña, esto no es momento de la pregunta que hacía el señor. ¿Qué incidencia puede tener la opinión referente al aborto, casamiento igualitario? ¿Qué incidencia puede tener en el voto? Un segundo, un segundo, hay que estar en línea. Ahora, ¿qué incidencia Efraín, los ciudadanos, puede tener en el voto? Sí, muy importante. ¿Pero qué incidencia tiene en un discurso? ¿Y la gente puede cambiar su voto? O sea, ¿puede decidir su voto en función a ese tipo de posicionamiento? ¿Qué haría hoy, hoy, hoy te dicen Efraín, hace casamiento igualitario. Efraín, ley del aborto, permití que no sea, ¿se entendió mi pregunta? ¿Lo haría vos? ¿Aprobarías? No, yo te acabo de dar mi posición. No, pero no. Independientemente, hay posiciones que uno asume a un costo político que lo mismo signifique. No, no es que uno va a tomar posiciones haciendo encuestas y si esto es lo más simpático para la gente, uno va a estar... Yo te pregunto a vos, Efraín, es si... Bueno, pero ya te conté mi posición. pues te poné nervioso. Yo te estoy preguntando a vos, Efraín, ¿qué harías vos? Es que él mismo se definió como conservador en ese sentido. si alguien le dice a Efraín, vení acá, Efraín, quiero hablar contigo, le dice, pero vení, lo dice. Y te recomiendan y te dicen a Efraín, olvídate que sos conservador. Andate con el mundo moderno. No, no son cuestiones de principio, este... Él ya está a su respuesta. Entonces, uno lo asume al costo. Hay cosas que no son simpáticas y bueno, eso tiene un costo, pero yo creo que acá no estamos para ser simpáticos sino para defender nuestros principios, nuestras ideas. ¿Y vos, Soledad? Sí, y además que son cosas muy diferentes. A veces queremos meter todo en un mismo paquete y hay temas de los cuales tiene que ocuparse el Ejecutivo, por supuesto, que no queremos, no quiero que ninguna mujer tenga que pasar por un aborto, ¿verdad? Yo no lo haría, no estoy a favor del aborto, pero eso hay que abordar desde la educación. Las políticas educativas tienen que funcionar, las políticas de educación sexual tienen que funcionar, tenemos que discutir los temas que competen a la unión civil igualitaria desde el legislativo, si hay un país dividido porque finalmente si soy presidente del Paraguay voy a ser presidente de todos los paraguayos y son temas que tienen que abordarse ese gran consenso discutible desde el poder legislativo, no el Ejecutivo. Hacemos paréntesis con la llamada, vos llegaste primero, después llegó Efraín que llamó por teléfono y dijo voy a llegar tarde a la cita. Cinco preguntas se le va a Soledad y vos Soledad se le cinco preguntas a Efraín. Cinco preguntas. Cinco preguntas. De lo que vos consideras es ella y después Soledad para vos. Son candidatos a los dos. Eso te toca a vos. No, 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 vos no me podés responder a mí, Efraín. Vos no me podés responder. Ahora quiero en la libertad de la opinión. Con razón le tratan a algunos de autoritarios ahora acá en el programa. Solo escuchar yo. Dictadores. Dictadores. Solo escuchar. Y yo negué que soy de uno. Yo no niego. Bueno, a mí me cuesta la democracia que otra cosa. Perfecto. No es lo mismo dictador que me cuesta la democracia. ¿Qué dijo Napoleón? Si quieres que algo se haga, ¿qué dijo Napoleón? ¿Qué dijo Napoleón? Y a mí me dicen por eso. Ponete a tablicular, por favor. Escuché frase de Napoleón una parte. Escuchen, por favor. Si quieres que algo se haga, nombra a un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra a una comisión. Vamos a ganar en el 2023. ¿Por qué le pegaste eso? Estoy hablando de un responsable. La última parte no era de Napoleón. No, era de Soledad. Cinco preguntas, Efraín. Cinco preguntas a Soledad. Con toda la libertad que vos quieras, porque si te conozcas no nos conocemos, no hay ninguna manera de decirlo. Una pregunta periodística. Yo tengo que hacerle periodista. Sí, sí, sí. Ahí está tu micrófono, tu periodista, y te le preguntáis y la periodista habrá ahí. Voy a tratar. Dale, comenzamos. Bueno, en primer lugar, le preguntaría cuál es el tema central de su visión para el gobierno del 2023-2028. O sea, si hay un tema puntual que te parece, eso tengo que hacer desde el gobierno. Sí, y nosotros tenemos que ocuparnos ahora de resolver la crisis económica que está afectando a los paraguayos. Necesitan tener dinero en el bolsillo. Y si no resolvemos el problema del empleo y sostenemos el empleo, no vamos a ir directo a un caos. Yo creo que esa es una prioridad desde el 2023, que es resolver todo lo que nos deja la pandemia. ¿Apoyo a empresarios, entonces? Apoyo a empresarios, a mis pymes también, las micro, pequeñas y medianas empresas. Sí, pero vas a prestar atención a las empresas. Al empresario le vas a apoyar para que pueda el empleado tener trabajo. Generación de empleo. Segunda pregunta, Efraín Alegre. Bueno, a ver, un poco, ¿qué vamos a hacer con la pobreza, con ese sector excluido del Paraguay? Es mi área de expertise, podría decir, porque llevo más de 20 años trabajando en los asentamientos populares y vulnerables en el Paraguay. La pobreza es un fenómeno multidimensional y creo que la primera corrección que se tiene que hacer desde el Estado es dejar de verlo solamente como un problema de ingresos. Tenemos que permitir que las familias que trabajan en la informalidad o que no tengan un empleo tengan ingresos, pero también mirar cómo acceden a servicios como educación, salud. Considera que es un país pobre. Tenemos 30% de la población viviendo en pobreza. Tercera pregunta, Efraín para Soledad. Candidato a candidato. Candidato a candidata. Yo le preguntaría a Soledad en un tema que ella maneja muy bien que es el de la vivienda. ¿Cuántas cuánto hay que invertir o cuántas viviendas podemos construir en cinco años con una buena gestión y también partiendo a la base de un gobierno que prioriza digamos la problemática de la vivienda en sus distintos aspectos ahora lo que es la necesidad misma de la vivienda y por qué la vivienda es importante también para digamos generar movilidad económica etc. Es fundamental tenemos que seguir invirtiendo en la construcción de vivienda nueva pero también atender el déficit cualitativo que es la necesidad de mejoramiento y ampliación de las viviendas que tienen los paraguayos que puedan construir una habitación más que puedan construir un baño una cocina mejorar la materialidad de su vivienda el 80% del déficit es cualitativo calidad de la vivienda el 20% es cuantitativo necesidad de vivienda nueva Cuarta pregunta Efraín y después Soledad No, no, no Los segundos me recortan los segundos Pero trabajamos con 37 mil familias yo estoy convencida que se puede trabajar con más de 50 mil en un periodo de gobierno vivienda nueva Cuarta pregunta Efraín Alegre candidato a la presidencia ¿Qué vamos a hacer con la agricultura familiar o agricultura familiar campesina? Yo le digo que vamos a hacer porque somos de la concertación así que en cualquiera de los casos vamos a estar trabajando juntos Lo primero es que está pendiente el gran censo agrícola para entender cuántos pequeños productores tenemos en el Paraguay pero sabemos que hay alrededor de 250 mil pequeñas fincas Los pequeños productores necesitan asistencia técnica necesitan acceso a tecnología mecanización acceso a implementos y por supuesto vinculación a los mercados La última pregunta porque acá parece que ya hay acuerdo ¿No se dan cuenta? Estamos en la concertación La quinta pregunta A ver un poco ¿Aceptaría yo siempre ahí? ¿Aceptaría Soledad si gano formar parte de mi gabinete? Ah, muy buena Muy buena Sí, sí Excelente Le pregunta Reyna Alegre Le pregunta ¿Aceptas? Cualquier candidato que gane la concertación No, no La pregunta es muy franca en tu ramo Voy a trabajar en el gabinete claro que sí la concertación ¿Aceptas ser parte de mi gobierno? Claro que voy a ser parte del gobierno en la concertación ¿Y por qué dijiste que ibas a ganar? Porque voy a ganar pero los escenarios como buena ingeniera hay que analizar Yo te recomiendo yo soy Efraín ahora Sí Te mantenés como una presión de deseo nada más ¿Pero formarías parte de mi gabinete? Formaría parte del gabinete de la concertación por supuesto Arturo pero te digo los números son favorables yo te digo esto ¿sabes por qué? Porque hay todo un sector que quiere convencerle Pero no tenés mi partido liberal como cuando tenés un partido político Pero si estamos en la concertación es el partido estamos creando un nuevo partido que se llama concertación No es alianza de política estamos hablando concertación La concertación es un nuevo partido No es alianza es una concertación Entonces me responde ¿Formás parte de mi gabinete? Claro que voy a formar parte del gabinete de la concertación que es nuestro partido que estamos creando ahora Esto es lo que hay que explicarle a la ciudadanía también Arturo Entiendo Entonces estamos hablando de acá no es alianza hay mucho compartido Mi partido se llama concertación Y si no tenés pues partido La concertación es mi partido Se entiende Ahora pregunta Soledad a Efraín Cinco preguntas bien puntuales Arrancamos Bueno Empiezo con la misma pregunta Efraín ¿Se apoyaría una candidatura joven de una mujer en la concertación si los números nos dan favor al final? Por supuesto De eso se trata Entonces la concertación es la unidad de la gente decente para ganar y vencer a la mafia y nos unimos todos y tenemos un proceso donde el 18 de diciembre vamos a elegir a quienes nos representan y la el resultado la chapa si si Soledad es la ganadora pero por supuesto estaremos trabajando con ella Segunda pregunta Soledad Duña Efraín Bueno también en términos Pero que no haya acuerdo no haya que se pregunten acomodadas No, no, no Si no yo pecaría de ingenuo No, yo también quiero Así es la pregunta en la cual el pueblo quiere saber El pueblo los oyentes el pelotero quiere saber Quiero conocer también las propuestas económicas de Efraín para el Paraguayo Bueno yo Espectacular Yo creo que hay mucho que hacer en el tema económico Hay un tema central a mi me parece en la economía que hay veces uno no encuentra en los números precisamente sino hay elementos o hay condiciones fundamentales para que funcione la economía y una de ellas es la seguridad jurídica tenemos que construir institucionalidad ese es el gran problema del Paraguay es la institucionalidad vamos a tener mucha generación de empleo vamos a tener mucha inversión vamos a tener capitales dispuestos a poner su dinero y a generar empleo en el Paraguay siempre y cuando haya seguridad jurídica un país donde la justicia está controlada por la corrupción por la mafia por los partidos esa justicia ese país no atrae la inversión así que en primer lugar tenemos que trabajar en la institucionalidad eso es fundamental para nuestro desarrollo bueno y hay otros temas más tenemos Itaipú tenemos que usar nuestra energía un segundo vos dijiste que baja toda la energía el precio acá lo vamos a pagar menos así fue tu campaña anterior claro ¿mantenés? por supuesto si vos por eso me votaste para... ¿te acordás que me contaste? es terrible pero te acordás es terrible pero te acordás que me contaste no pagaba allá en estilo campo ¿qué pasó? y me decía que estaba pagando siete millones yo te decía que era una barbaridad que no podía ser ¿y ahora cuánto había pagado? ¿ahora cuánto había pagado? bueno ya fue no recuerdo pero teníamos tenemos una tabla que se... es un tema muy importante me rubricé todo por lo que dijo no esperaba esa respuesta bueno quiero decirle si voté o no voté por él y vos Soledad otra pregunta ¿cómo haría para sanear su partido? que el PLRA tiene también unos cuantos personajes yo creo que... acopulado decimos y no con buenos antecedentes digamos yo creo que la... yo siempre dije digo siempre sostengo de que la corrupción no tiene partido ¿verdad? no es privativo de un partido y eso es que debemos decir y echarle la culpa de toda la corrupción y de toda la mafia del partido colorado y eso no es cierto yo creo que la corrupción tiene digamos presencia en todos los sectores y también la mafia y en mi partido también entonces ¿cómo se corrige? eso se corrige con la institucionalidad tenemos que hacer que nuestro país realmente funcione la justicia y que la ley se aplique para todos el camino de la ley ese es el... ese camino es el que nos va a conducir al desarrollo no es llamar de lo debido Soledad cuarta pregunta cuarta pregunta que seguro mucha gente quiere saber en... como en... se me ha una pregunta fácil Soledad yo te... no, no, no no lo vayas acá ¿por qué parte este influenciar por Arturo? no, cuarta pregunta si en el 2023 en abril no solamente en la concertación en diciembre si... si vos crees que es que un candidato del partido liberal o un candidato del tercer sector tiene más chances de ganar a la ANR ¿cómo es la pregunta? me repite la pregunta si tiene que ser un liberal o una figura del tercer espacio quien tenga más chances para ganar en abril y todos los otros partidos yo creo que la el 2023 y las condiciones de hoy en el Paraguay de nuestro proceso electoral no se trata de partidos yo creo que se trata de personas de propuestas de figuras la gente está buscando una figura o un presidente que responda a lo que entiende necesita este momento no te voy a decir cuál es vos si no vas a decir que me estoy presentando yo pero creo que no pasa por partido por eso por eso está la concertación y por eso la concertación tiene tanto éxito y tanta simpatía la quinta pregunta es de que era si es el hombre o la mujer el gran capital de cada uno y no precisamente el partido ¿se entendió mi pregunta? si es Efraín representa el liberalismo si vos consideras que el liberalismo está partido está partido ¿le puede preguntar a Efraín por favor? ¿la pregunta o tenía otra? tenía otra pero no importa si está partido el liberalismo y cómo se cierran esas grietas porque si eso es cierto yo escucho muchos jóvenes liberales se acercan y me dicen hay mucha división en nuestro partido ¿cómo se cierran esas grietas? yo creo que no yo no creo que haya división yo creo que es una opinión instalada en los medios en periodistas así como Arturo y otra gente pero voy a dar voy a terminar pero me está citando a mí no y porque vos mismo vos le dictaste la pregunta pero atendé pero te voy a dar la respuesta de todas maneras tenemos diferencias dentro de nosotros y tenemos líneas políticas claramente diferentes hay sectores que por ejemplo tienen simpatía con el cartismo y trabajan con el cartismo nosotros creemos de que es causa principal de la tragedia que estamos viviendo los paraguayos por ejemplo bueno entonces pero eso no significa una división del partido y te voy a hablar con números para demostrar nomás que se trata de una leyenda urbana promovida por algunos periodistas elecciones 2018 fue cuando más confrontados estuvimos que fue el caso digamos de la enmienda el asesinato de Rodrigo Quintana bueno todo lo que significó aquel momento tan difícil en las elecciones mi partido en su lista de senadores donde están todos los movimientos y todos trabajaron por esa lista todos tuvieron 550 mil votos sin embargo en la chapa nosotros tuvimos un millón 100 mil votos entonces estamos divididos o sumamos mucho más de lo que tenemos dentro mismo del partido o sea yo creo que esas diferencias que se hablan son diferencias importantes algunas fundamentales pero que finalmente la gente que va a votar sea liberado lo que fuera decide no en función de que haya algún referente que tenga otra posición la gente va y vota y sabe lo que va a votar nosotros no tenemos fuga absolutamente al contrario tenemos capacidad de lograr la adhesión de mucho más gente de lo que somos nosotros mismos los liberales conforme con la respuesta si yo creo las bases liberales son las que tienen que estar conformes no yo siento que hay una juventud ¿por qué no le decía por ahí que lo que vos sentís que hay división en el liberalismo probablemente un poco de las dos cosas yo creo que son propias de una contienda electoral de una disputa electoral las divisiones propias dentro de los partidos tradicionales más grandes pero si se sienten conversaciones con algunos jóvenes como esas ganas de que haya mayor mayor armonía partidaria pero bueno esas cosas se tendrán que resolver después en las instancias propias del partido lo que pasa aunque vos insistas Arturo es importante la discrepancia porque ¿qué es la armonía decía Soledad? o sea ¿de qué se trata? ¿qué es lo que queremos? queremos salir todos en la foto los cartistas y todos salimos todos juntos en la foto para decir que estamos todos felices eso no es unidad unidad es cuando estamos de acuerdo en los objetivos en los principios eso es la unidad y el pueblo liberal sabe lo que quiere y está unido en los objetivos por eso aún las diferencias internas el día de la votación van y apuestan o van a votar por lo que ellos creen por el objetivo esto es un Paraguay Paraguay es tradicionalista ¿sí o no? sí, sí es ¿es para ahí? sí, sí es ¿para qué pibe va a votar por fulano? vota nomás con este ¿se dice? ¿cómo? no te rieguen tu voto seguí la tradición ¿escucharon? sí esa es otra leyenda seguí con Arturo es otra leyenda urbana de Arturo Rodríguez a ver terminar la pregunta que si el abuelo es colorado el papá es colorado el hijo tiene que ser colorado esa es otra leyenda urbana pero déjame te voy a mostrar pero te voy a mostrar pero con números Soledad me está dedicando a mi hijo miento o no yo creo que va cambiando eso Arturo pero claro que puede cambiar lo mismo es una pregunta abuelo colorado padre colorado ¿qué Rodrigo? ya se entiende la ahí está la pregunta mira yo estuve ahora en creo que se instalan los medios pero no es así pero ¿por qué tiene los medios? responde Soledad el fin de semana estuve en Hernandaria en mi hijo a su mallorquín lo que pasa es que vos le estás presionando mucho a Soledad no, 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 no yo no me siento presionada pero estuve en en mallorquín en Hernandaria Ciudad del Este y muchísimos jóvenes me decían Soledad yo vengo de familia colorada pero no le voy a votar al partido colorado y eso se escucha cada vez más ¿qué queríamos Pancho? que en Capital a lo mejor el voto es más pensante pero en el interior sigue siendo por tradición vení de cine por acá ya le haces una pregunta a mí Pancho a usted ahí no va niño aportemos buenas que en el interior sigue siendo por tradición en muchas zonas sobre todo donde no hay redes sociales donde es por tradición ¿la pregunta mía correcta? para mí sí acá en Capital el voto es mucho más pensante y se vio pero en el interior no ha cambiado eso puede trasladar al fútbol en casa hay una liberteña un cerrista un olimpista un luqueño diferente pero acá está está cambiando el paraguayo si la dictadura me permite dar mi opinión pues ya está muy bien pues ya le acá todo si Arturo lo que vos decís es cierto ahora puedo decir yo mi opinión como no Frank bueno no no lo que pasa es que tomamos generalizamos es cierto que hay tradición desde luego es cierto que hay mucha gente que vota a su partido porque es su parte es lo que se llama voto duro ahora eso no quiere decir que todos tienen esa conducta en este momento hoy hoy el 37% de los colorados dicen no le voy a votar a ninguno de los dos el 37% ahora me dirán las encuestas es cierto las encuestas no son muy creíbles pero vamos a los hechos reales a mi me dicen de que los colorados no le votan a los liberales y es mentira nosotros te acabo de decir los datos del 2018 550 mil tuvo mi partido en la lista de senadores y nosotros tuvimos un millón 100 mil votos con Leo en la chapa y de donde salieron esos votos me vas a decir independientes si seguramente hay un sector independiente etcétera pero hay por lo menos 200 a 300 mil colorados que nos votaron entonces a eso nomás me refiero no hay que generalizar y si no ningún porque eso es lo que le gusta para los colorados a veces nosotros acá le tenemos a todo nuestro este afiliado en un coraguazú y nadie sale de acá y a veces los periodistas le meten lo mío una pregunta no fue una afirmación no parecía una pregunta no pregunta está cambiando el Paraguay ¿cuánta gente joven hay? y mira 2 millones 500 mil electores van a ser más jóvenes que yo y soy la candidata más joven con 39 años van a tener 2 millones 500 mil el presidente ganó con 1 millón 200 mil votos fíjense porque los jóvenes van a dar la sorpresa en estas elecciones ellos van a salir a votar y ellos van a decidir el próximo presidente del país el desafío me parece que vayan a votar que la política les sea atractiva como una vía de salida para conseguir un trabajo pero eso no en el sentido ahí ya está metiendo no, no, no acaba de decir Soledad cuál es su campaña cuál es su intención igual que el fray entonces si voy a decir para ir a salir los votos esa es una imposición que yo antes de salir de la casa le vea así ¿dónde te va mi hijo a votar? atende bien lo que va a hacer y dice Efraín que eso no existe acá por eso le pregunté ¿cuántos no tienen 40 años en el país? ¿cuánto por ciento? del país los electores son 2 millones 500 mil nosotros los 10 no sentimos más absoluta minoría 70% tiene menos de un país eminentemente joven y entonces ahora le vamos a dar a los oyentes preguntas para ustedes pero antes de tener Soledad y Efraín mensaje con relación a lo que no hablamos a lo que no preguntaron y quiere decirlo con total libertad Efraín sin censura por donde se lo mire entonces acá tienen toda la libertad y después la llamada telefónica ¿sí? para Soledad para Efraín la concertación se viene aquí me huele aquí me huele aquí me huele esto se va a quedar y voy a nombrar y voy a nombrar uno más que probablemente se va a sumar Euclida se vio antes de lo que sería un discurso entre comillas ¿por qué Eliseche? ¿por qué qué? Eliseche ustedes están tratando de plantear de que el partido colorado el partido colorado forma parte de la concertación hubo estirarribia y una cantidad pero realmente importante de colorados también creen que la concertación es el camino y no es un acuerdo eso echa por tierra la campaña precisamente del continuo que dice según se juntan todo esto para se une en contra del partido colorado no es cierto eso la concertación no es en contra del partido colorado la concertación también integra en colorado y no es contra los colorados es contra esta mafia que se adueñó lo dice muy bien Hugo lo dice muy bien él dice el partido colorado dice es como un barco en el medio de mar a la deriva tomado por piratas ese es el partido colorado esto que están hoy en este al frente del partido colorado no le representan al partido colorado estos han secuestrado al partido colorado entonces la concertación es la unidad de toda la gente comprometida con la patria que queremos cambiar de eso se trata muy bien soledad después de las llamadas telefónicas si decirle a los oyentes que que no nos resignemos que que nuestro país está perdido nos quieren convencer que las cosas están super mal y que todos los que entramos en la política somos más de lo mismo tenemos que recuperar esa esperanza para poder construir un país que sea diferente un país que acerque oportunidades a todos los habitantes las condiciones están dadas no podemos seguir por el mismo camino si queremos un país diferente la premisa básica es tenemos que apostar por el cambio y ese cambio se está construyendo con mucha solvencia con mucha capacidad dentro de la concertación donde diferentes actores estamos discutiendo el Paraguay y el futuro un Paraguay que garantice acceso a educación a salud al empleo a la seguridad a los habitantes y que nos siga por la misma senda de la corrupción y de la concentración del poder en manos de unos pocos y creo que se vienen mejores tiempos para el Paraguay desde el 2023 13 puntualmente entonces si los oyentes ¿quién? ¿quién es de qué hablamos? ¿cómo? que venía que le dirigí igual programa acá hola hola Arturo ¿cómo te va? bien quiero felicitarte Arturo por lo que estás haciendo mira yo soy un joven tengo 32 años y realmente mezclar un poco política con fútbol cuesta cuesta entender a la gente pero yo creo que es momento de cambio como dice Soledad a mí me hubiera gustado me hubiera gustado que que una persona joven se se potencie y llegue a ser presidente de la república porque necesitamos realmente un cambio no solamente de figura sino también de mentalidad como dijo ella antes lastimosamente está arrancando ¿verdad? esa es la limitación que tiene pero tiene mucho potencial Soledad Arturo ¿qué edad tenés vos? él tiene 32 yo 39 ¿anota? hijo a la vida hijo 32 a la vida ah perdón perdón hola hola Arturo si ¿qué tal? bien es muy importante los dos un dictado que tener una que es joven y el otro que es político más político que ella lo como dijo el muchacho me antecedió yo a solo yo le quiero hacer una o dos preguntas así como dijo Efraín por los colorados que hay muchos políticos que ya tenían que dar ya un paso al costado y también yo pienso así también como los liberales como ellos hay también mucha gente liberale no solamente los colorados y pienso que eso le da le va a enfrentar ojalá así como dijo el muchacho que ella es una inteligente una mujer culta que va a querer sacar al país adelante pero va a ser imposible ganarle a estos a estos dos movimientos que es el liberal y el colorado solo le da te deseo mucha suerte muchas gracias mucha suerte y que siga adelante eso nomás gracias 618 4700 luego sacaste el asiento Pancho al niño hola Arturo si quiero hacerle dos preguntas al señor Efraín Nalegre como no señor si esto no es democracia la democracia donde está por favor Efraín el primero o sea la primera pregunta disculpame porque los políticos no tienen como te voy a decir ese don de reconocer sus propios errores por ejemplo me voy a referir con todo respeto yo no sé si la acusación es verdad pero cuando usted era ministro de obra pública por ejemplo la prensa informó de un supuesto agujero en el ministerio de Efraín Nalegre entonces Efraín Nalegre eso nunca mencionó en campaña siempre dijo que la prensa pero nunca se demostró con documentos porque nunca se puede reconocer si hubo errores o no y lo segundo la presidencia de este país es poder tener poder si el partido liberal todavía no tuvo el poder de esclarecer quien dio la orden de matar a ese joven dentro del partido liberal como puede tener poder el partido liberal o el candidato del partido liberal para gobernar este país esas son las dos consultas que quiero hacerle Arturo gracias lo primero que decías de un agujero supongo que refiere a una publicación que se había dado de que había un monto de millones de dólares no recuerdo el monto exactamente que no estaban justificados en mi gestión lo cual al día siguiente de la publicación se demostró todo lo contrario ahora que haya gente que con malicia siga repitiendo ese tipo de cosas bueno es muy difícil este estamos en democracia la gente puede decir y bueno la libertad también permite hasta este tipo de situaciones pero eso se ha demostrado fehacientemente y si hay algo del cual me siento orgulloso es que en el tiempo que he estado en el poco tiempo que he estado en el ministerio de obras públicas hace 10 años que están investigando a ver si no encuentran o si por lo menos no pueden fabricar algo con el control de la fiscalía por cartes y del poder judicial no han podido hacer nada y lo otro que decía era como si nosotros no tenemos el poder para lograr justicia para Rodrigo Quintana más o menos no entiendo que esa fue la pregunta cómo vamos a tener condiciones de ganar las elecciones bueno precisamente queremos ganar las elecciones para tener poder hoy no tenemos poder estamos luchando denunciando moviendo y tenemos la convicción y el compromiso con la familia de Rodrigo Quintana que vamos a hacer justicia que no vamos a olvidar nunca lo que nos pasó a todos y lo que le pasó sobre todo porque si hay algo que no tiene que no que la pérdida de un hijo para la familia en este caso eso desde luego lo más doloroso así que no no podemos descansar hasta que haya justicia con Rodrigo está bien el friend dice ahí Gustavito dice eso escribió Gustavito allá Gustavito sentado dice ¿cómo? traslado preguntas de los oyentes no porque va a creer que esto está cuando habló de la división del partido colorado me dijo que es un invento liberal perdón y vos que querés hacer le demostraré lo contrario a Efraín ¿cómo? lo que había dicho por el blasellano dice tengo la grabación fue va con onda ahí dice lo mató por eso es cierto el quiebre que hablaba en su propio partido dice ¿qué es lo que dijo llano? su discurso de ese remanillo su discurso de ese ya rebuscado ya no se sabe en qué estilo mínimo de siempre ¿verdad? ya no me hubiera y para lo mitad porque esto es la realidad el 65% no me hubiera que la gente porque es secuela y Efraín ¿el secuela y Efraín? ¿eso quién dijo? ¿y qué es llano para vos? ¿y es un político? nada más voy a hacer la respuesta mi señora me dice Arturo dejarles hablar yo ya me callo mira yo ya me callo Pancho esto se dice es justicia esto es justicia una consulta que tiene que ver con con la situación actual del país ¿qué planes tienen con relación a los candidatos que llegan a cargos electivos que llegan a ocupar una banca que llegan a ser presidente vicepresidente director senador diputado a través del dinero de la narcopolítica ¿cómo se va a trabajar ese tema? ¿cómo cortar el chorro para que no lleguen? ¿qué mecanismos crear para evitar de que se llegue a través del narcotráfico a poderes o lugares públicos que tienen incidencia directa en la vida diaria de los paraguayos? el narcotráfico es el principal flagelo que tenemos que combatir en este momento de la historia nacional y para eso se necesita una presidencia determinante y con coraje y valentía para proteger la frontera para hacer un control de nuestro espacio aéreo para que Paraguay nos siga haciendo un hub de distribución de la cocaína que viene en la zona andina controlar las vías terrestres y también las vías fluviales y los puertos y por supuesto si hay impunidad eso genera el terreno fértil para que la narcopolítica para que el narcoestado también se apodere la realidad paraguaya y hay un llamado yo quiero hacer a los oyentes porque hablamos mucho de a quién elegir como presidente de la república pero necesitamos elegir buenos congresistas la gente sabe quiénes están amparados y quiénes están financiados por dinero ilícito no podemos permitir que en el 2023 tengamos un congreso que esté dominado por dinero sucio y hay que fortalecerse PELAT el control al lavado de dinero una cooperación y articulación con las instituciones financieras que son las que tienen que hacer cumplir también la legislación y una lucha frontal por parte de toda la sociedad Víctor Villalba yo lo que les quería plantear porque en base a lo que leía también en algunos mensajes del whatsapp de la radio y escuchaba que uno de los oyentes decía al comienzo que ven a ustedes dos como una buena dupla presidente, vicepresidente o viceversa en el orden que ustedes lógicamente acuerden después les quería preguntar si esa posibilidad están analizando está plenamente descartado antes del 18 de diciembre como para unirse y que uno sea vicepresidente vicepresidenta porque veía varios oyentes que los ven como buenos candidatos de esa manera antes de ir a las elecciones de la concertación o antes de esperar el año que viene o eso no no entra en posibilidad en este momento Soledad ¿A Soledad le preguntó? Para los dos Ah, bueno Claro Las damas primero la respuesta En este momento estamos todos muy concentrados en la conformación de la concertación claro que estamos teniendo conversaciones entre todos los sectores con miras a la construcción de las alianzas o las coaliciones y los movimientos dentro de la concertación pero acá lo importante es la fecha del 28 de junio donde vamos a saber verdaderamente qué partidos y qué movimientos están dentro de la concertación y recién después podemos avanzar en las conversaciones acerca de la conformación de las chapas Pero de su parte no descarta entonces ese señor No, todos los escenarios están sobre la mesa por supuesto Está grabado Si Soledad si se llega a un acuerdo va a ser ministro del gobierno de Francia y gana Pero la gente pide presidente vicepresidenta leí varios mensajes decía Efraín Alore presidente eso le dan una vicepresidenta o viceversa o viceversa sí, sí claro Lo que él preguntaba si podíamos hacer una chapa vos estás tirando ya el tema del ministerio pero la pregunta él era la chapa yo le digo que sí claro porque no puede ser una muy buena chapa La gente escribió por eso en base a lo que los oyentes dicen No, no, no Arturo no le quiere escuchar a la gente Contarle los tiempos a la ciudadanía vamos a ir viendo la conformación de las chapas dentro de la concertación probablemente a finales de julio va a ser el mes donde se van a ir formando los acuerdos y como vos estabas pronosticando Arturo vamos a saber cuántas chapas van a competir en las internas que van a ser el 18 de diciembre que todos pueden votar incluyendo los independientes ¿Por qué dice la chapa hasta el 15 de agosto? Y porque esa es la fecha para inscribir las candidaturas Esa es la fecha en base al calendario electoral Y ahí que van a presentar ustedes Y eso vamos a saber Después del 28 de junio entonces vamos a tener la película clara ¿Pueden anticipar ya? No, porque no hay conversación no estamos teniendo conversaciones no hablamos nosotros en estos términos en este momento Arturo cada uno está concentrado en su campaña y estamos avanzando con nuestras propuestas a la ciudadanía Lo que quiera Denny Caniza Yo quiero que me contesten algo concreto si van a hacer cuando llegan a ser presidente ¿Construirían 100 hospitales como la gente? ¿100 escuelas como la gente? 100 nomás les pido un hospital un hospital como la costa escuela como el colegio americano si son capaces de abonarle a la policía ponele está abonando 3 millones 6 millones para que la policía no compre su ropa o no compre su herramienta de trabajo 3 me gustaría que me contesten eso si son capaces de hacer eso algo concreto Sí yo creo que el tema de hospital no sé si 100 hospitales pero sí tener una respuesta a la necesidad yo decía cuando la pandemia 100 millones de dólares cuesta un hospital de primer mundo con mil terapias intensivas no es poca cosa eso y eso no tenemos acá en el Paraguay y se dio 1.400 millones de dólares para la pandemia es decir se puede hacer se puede tener buenos hospitales claro que sí y se tiene que trabajar para tener una asistencia a la salud accesible para la gente lo que no tenemos hoy la gente va tenemos la la gracia hay veces somos un poco ingratos con los argentinos y sin embargo a miles de compatriotas los argentinos les están salvando la vida porque cruzan acá no hay atención no hay respuesta la gente va a la Argentina y allá nos nos atienden como si fuéramos argentinos pero es así me consta porque tengo muchos casos que he constatado personalmente entonces ese es un tema central hay mucha gente que va al exterior que va a la Argentina al extranjero este por salud antes íbamos por persecución política o para buscar una oportunidad laboral ahora además no vamos detrás de la salud imagínate lo mismo te puedo decir sobre la el tema la policía nacional se hace más con tal de no robar la policía nacional hay muchas más cosas que hacer además de que tienen que tener un salario adecuado no hay ninguna duda el este el reconocimiento salarial a la policía se dio precisamente durante el gobierno de la alianza con Lugo se le dio un reconocimiento importante hay mucho que hacer en la policía porque hoy está totalmente infiltrada la policía por la mafia eso hay que decirlo claramente y lo que nos está pasando y estamos viendo entonces yo creo que la política de seguridad es todo un capítulo bastante amplio que tenemos que trabajar y no nos tenemos que olvidar también de las fuerzas armadas hablamos solamente de la policía desde luego porque es la seguridad interna pero la fuerza armada en materia de seguridad tiene mucho que hacer y a raíz de su complicidad con la dictadura se los fue hasta si se quiere castigando por demás hoy tendríamos que revisar bien la la misión de las fuerzas armadas y darle una tarea este importante en materia de seguridad también 13.20 levantamos la sesión nos quedan 6 minutos 5 minutos dice yo voy a responder yo si si ah perdón perdón no Denny le estás haciendo además esa pregunta a una ingeniera civil yo no tengo duda que que mi gobierno va a mejorar la inversión en infraestructura y la capacidad de dar respuesta del estado en la construcción de hospitales escuelas comisarías lo que fuera pero acá lo esencial no es la infraestructura podemos mejorar y podemos tener escuelas de primer mundo y hospitales construidos en todas las cabeceras departamentales pero acá tenemos que asegurar que los medicamentos lleguen eso es gestión eso es logística tenemos que asegurar que existe un personal de blanco capacitado con humanizado con un trato también humano porque eso no es menor cuando uno va a los hospitales muchas veces reciben algunos casos no en todos pero coexisten dos modelos también a veces un trato hostil tenemos que mejorar los servicios de salud y la atención en hospitales centros de salud donde no hay tomógrafos a la gente no se le puede diagnosticar correctamente una enfermedad muchas veces perdemos la vida de familiares en esas condiciones entonces tenemos que mejorar como nosotros proveemos los servicios pasa lo mismo con la educación tenemos que mejorar la historia de los techos de las escuelas que se caen yo te soy súper sincera me plantea 100 escuelas a mi me parece eso se puede resolver pero eso en menos de dos años vamos a tener las 100 escuelas incluso más escuelas construidas pero tenemos que poner docentes en las aulas que no le estén vendiendo la falsa ilusión de una educación a nuestros niños y jóvenes que hoy está pasando porque reciben el título y a la hora de la verdad cuando salen al mercado laboral no tienen los conocimientos no tienen las herramientas para poder desempeñarse o para poder progresar y para poder salir adelante bueno disculpame Soledad 13.16 habíamos hecho la sesión iba a durar 12.13 llegó tarde Efraín llamó se excusó llegué hasta tiempo Efraín llegó tarde entonces por ser Efraín vamos a ir a 13.25 y cerramos ¿eh? ¿qué cosa? llegó tarde y mentí ahora y te mentí entonces vamos a ir hasta 13.25 con las últimas llamadas para Efraín y para Soledad genial ¿le parece bien? ¿a qué número Víctor Víctor Vidal? 6.184.700 el ahora los oyentes y terminó todo el 18 de diciembre un dato el día de las elecciones generales es la final de la copa del mundo lindo desafío para que la gente salga de las casas el 18 de diciembre las internas ¿qué hora es? generalmente suele ser a las 12 del mediodía de 2 a 2 y hay que ya votar temprano está bien los teléfonos y gracias Soledad gracias Efraín y si esto no es democracia la democracia ¿dónde está? ¿podemos repetir Efraín? si esto no es democracia tenés que repetir mucho hola hola sí hola Arturo señor le puedo preguntar algo al doctor Efraín Alegre lo que quieran ¿qué tal doctor? ¿cómo está? muy bien para mí la única solución sería el triunvirato sería un pacto entre la concertación a ver ¿cómo eso es? y no y que haya un pacto dentro de la concertación que haya un co-gobierno la única solución es que nos ganamos todo para que podamos derrotar a la mafia absolutamente de eso se trata la concertación precisamente es la unidad así así como desimagen son todos los sectores y mira que estamos absolutamente todos algunos que están ahí pero vamos a estar el 100% no es un tema menor y es la unidad para vencer a la mafia es la unidad es la patria contra la mafia no hay otro camino hola hola ¿qué tal? hola Sole hola Afraín hola ¿qué tal? bueno yo le quiero hacer una consultita soy un joven soy un creyente de que las movilizaciones son importantes para reclamar nuestros derechos entonces quiero hacer tres preguntas la primera es esta ¿qué piensan ustedes sobre una posibilidad de un indulto presidencial a los jóvenes que son perseguidos hoy que están condenados y la segunda serían que piensan impuesta la soja impuesta el tabaco y la legalización de la marihuana ¿y quién responde? hizo tres o cuatro pero bueno lo primero dijo en primer lugar los jóvenes que hoy están procesados precisamente por haber salido a la calle a ejercer un derecho constitucional realmente es lo que nos señala lo mal que está en nuestra justicia o sea se persigue este es lo que nos pasó nos pasa a nosotros con Rodrigo Quintana están procesados las víctimas pero no hay un preso por la muerte de Rodrigo Quintana imagínate entonces desde luego no hay el indulto sino que la misma justicia tiene que entender este se tiene que liberar de la mafia porque estos son órdenes para hablar rápidamente y directamente estos cumplen órdenes de Horacio Manuel Cártez Jara Horacio Manuel Cártez Jara jefe del crimen organizado transnacional como lo dice muy bien la justicia brasileña por eso es que él no puede salir del Paraguay escuché que dijo José Ortiz que dijo que está cansado de viajar pero después su abogado aclaró que le recomendó que no salga porque se va a ir preso bueno eso entre paréntesis normal una parte comercial después lo otro decía con respecto al impuesto a la soja al impuesto al tabaco yo creo que el impuesto a la soja hay que mirarlo con mucho cuidado pero sí yo creo que tienen que colaborar más ellos pero hay que trabajarlo con mucha seriedad el impuesto al tabaco no hay ninguna duda somos el único país que tiene estos niveles de impuesto así que desde luego yo creo que sí yo nosotros apoyo por lo menos nosotros apoyamos el impuesto no sé si me olvidé tres cosas legalización de la marihuana legalización de la marihuana también yo sé que hay toda una corriente muy interesante yo creo que es un tema a debatir un tema también que hay que tomarlo con mucho cuidado pero sí hay que debatirlo Soledad yo respeto muchísimo las movilizaciones y creo que son un elemento fundamental para nuestra vida en democracia y definitivamente no podemos tener un sistema de justicia que condene y criminalice las luchas estudiantiles las luchas en defensa de los derechos en las calles creo que esa es una pata fundamental de nuestra democracia en cuanto a los impuestos siempre es crítico tocar impuestos en un momento de crisis económica en general pero definitivamente creo que hay espacio en el impuesto al tabaco el área productiva habría que estudiarse correctamente por el contexto más que nada de crisis económica post pandémica y en cuanto a la legalización de la marihuana yo estudiaría si somos el cuarto productor de cannabis a nivel mundial de qué manera se pueda desarrollar una industria de cannabis medicinal la legalización para fines recreativos creo que requiere una discusión mucho mayor que también tiene que ser disparada desde el congreso pero por qué no competir con Uruguay con Canadá con otros países en cannabis medicinal creo que hay una oportunidad también industrial ahí para el país el pueblo deportivo quiere saber 13-22 nos quedan 3 minutos hola hola señor me parece que quiero que me perdones pero me parece que se va a romper nuestro pacto porque nunca se va a romper no me es una política en nuestro programa deportivo Rubín estamos hartos de que avistad ahora antes hermano una semana antes cuando van a estar los colorados perdóname Rubín la audiencia y fútbol a lo grande el acto que no se puede matar liderar de la mafia pero estos son órdenes para hablar rápidamente y directamente estos cumplen órdenes de Horacio Manuel Cartes Jara Horacio Manuel Cartes Jara jefe del crimen organizado transnacional como lo dice muy bien esta es la justicia brasileña hola hola que tal comandante hasta que nada quisiera felicitarte por este programa ojalá todos los sábados o más a menudo tu metas dentro de la programación deportiva también este tipo de programa éxito total Humberto te felicito ahora quiero hacerle una pregunta a esa candidata como ella piensa candidatarse frente a dos monstruos como Efraín decide creo que dos mil o tres mil millones de guaradíes del congreso que nosotros damos y su otro corticata el simpático de Santi diez mil o quince mil millones de dólares le regala tu pariente para que sea candidato y ella ella seguramente no tiene ni dónde caerse muerta como piensa ella salir a compartir con estos dos monstruos que me conteste honestamente por favor ¿quién es mi pariente? ¿y qué dice yo? no, no sé hola la pregunta para responder igual rápidamente porque ya hemos visto casos similares en el resto de América Latina acá no es una cuestión de una propuesta traída de los pelos que no tiene posibilidad yo como buena calculadora ingeniera también los números y las estadísticas siempre están sobre la mesa tenemos posibilidades y la concertación como mecanismo electoral hoy permite que candidaturas independientes como la mía puedan construir alianzas y construir acuerdos en el marco de una fuerza electoral donde hoy hay coincidencia entonces lo primero que quiero pedirle a la gente es que crea que es posible y que no se deje convencer de que no hay chance de toda esa historia que busca también instalar un sector para poder ir en contra de nuestras candidaturas hola hola buenas tardes señor buenas tardes que tal candidato hola que tal hola que tal bien que tal señor candidato yo que decir ya yo no puedo todavía votar ya quiero votar ya tengo 30 años ya soy una persona con discapacidad no no vivente y no todavía no nadie no me más dando esta ayuda la inscribió la vota si no se inscribió hasta el 31 de mayo era la fase la etapa para inscripción en el registro psíquico permanente hoy en día las máquinas de votación permiten que las personas con discapacidad visual puedan acercarse a los locales electorales escucha exactamente hola hola que tal comandante como esta bien una consulta nomás para Efraín esa cosa de la concertación pues es nueva lo que no me queda claro y te aseguro comandante que hay mucha gente va a haber o no internas liberales y si no las hay como Efraín no va a pasar por internas suena muy Nicolás Maduro una onda Nicolás Maduro eso o no internas liberales gracias voy a explicar va a haber no internas liberales todos los que integramos la concertación vamos a tener internas juntos con el padrón nacional con el registro cívico nacional el 18 de diciembre o sea nadie puede ser candidato si no es elegido por la gente la gente tiene que elegir las candidaturas para que puedan ser candidatos entonces el 18 de diciembre vamos a tener las internas para resolver la chapa y las demás candidaturas de la concertación intervino el VAR y alarga más el partido tres minutos más porque intervino el VAR intervino el VAR intervino el VAR hola hola intervino el VAR y lo vamos a ver si intervino el VAR te escucho Efraín va a tener el 2018 pero bueno la mafia es esa estamos con la última llamada y después cerramos Soledad y Efraín hola hola ¿qué tal? bien muchísimas gracias Arturo por el espacio realmente me parece muy importante que puedan llegar los políticos a un espacio donde normalmente no se comparte eso así que gracias Arturo hola Efraín hola Sole hola hola yo quisiera quisiera preguntarles cómo cómo van a ser el financiamiento de sus campañas me parece que eso es muy importante atendiendo a todo lo que estamos viviendo y sin más allá de lo que pueden mencionar ahora podrían abrir un espacio donde los ciudadanos puedan consultar el financiamiento de de esa campaña me parece eso muy importante y a Efraín realmente yo tengo una familia liberal y colorada mitad y mitad de padre y madre y siempre hablamos del tema Efraín y siempre surge ese luego robó todo el ministerio de no recuerdo el ministerio de obras públicas entonces si puede comentarnos eso y si también podría ahondar más en eso porque creo que eso está muy fuerte metido dentro de las personas al menos en el entorno en el que yo convivo muchas gracias por todo la última llamada quedan Soledad y Efraín responde Efraín sí y cerramos eran dos cosas me quedé con la última que habló de obras públicas financiamiento ah financiamiento sí sí totalmente yo creo que estoy de acuerdo con él es un tema central porque acá se habla del financiamiento solamente el que es público y acá lo más preocupante es el privado que no nos que es la plata que viene este y que se gasta y que no se rinde cuenta y que esa es la plata que viene de la mafia del crimen organizado o como se justifica que los candidatos me decía un referente muy importante del partido colorado y por cierto de una familia muy adinerada y me decía yo no voy a ser candidato porque para ser senador necesito dos millones de dólares y si una persona tan adinerada no puede ser candidato de una familia tradicional colorada quiere decir que lo único que este sistema lo que está produciendo es el financiamiento narco eso es lo grave es decir la plata este del crimen organizado en la política es una cosa escandalosa y luego tenemos el congreso que tenemos así que estoy de acuerdo con él que tenemos que ver mecanismos de transparencia de el dinero privado que entra en la campaña y lo otro que decía de obras públicas yo reitero ya dije antes yo estuve no mucho tiempo en obras públicas y lo que sí mucho tiempo se hizo investigar y investigado por la justicia manejada por Carter y te puedo decir que salimos del ministerio de obras públicas y tenemos una gran satisfacción de que a pesar de que 10 años ahí buscaban bajo tierra algo por lo menos para inventar no pudieron hacerlo yo creo que eso es lo más claro y contundente de mi gestión en obras públicas pudimos erradicar en este tiempo voy a poner un ejemplo y voy a mencionar con nombre y apellido porque vale la pena ya que dice me tocó y voy a contar una anécdota interesante estuve en la asociación rural paraguaya me fui a hacer una presentación de mi gestión y estaba entre ellos este Juan Carlos Guasmosi ex presidente de la república a quien yo en mi tiempo de diputado le había cuestionado mucho bueno en un momento dado pide la palabra yo dije bueno este por lo visto me va a responder tantas críticas que le hice se levantó y le va a decir lo siguiente este y es un motivo de orgullo por eso lo voy a contar se levantó y dijo yo este que tengo que reconocer que por primera vez en el paraguay hay un ministro que no cobra coima porque yo fui presidente de la república y cuando fui presidente dijo Guasmosi cuando fui presidente a mi empresa se le cobraba coima siendo yo presidente de la república esta es la primera vez lo dijo públicamente en la asociación rural paraguaya soledad a ver en primer lugar una idea que yo tengo muy clara respecto al financiamiento oscuro digamos detrás de la política que nosotros vamos a tener que ganarle a esas fuerzas que tienen mucho más dinero que nosotros no vamos a poder competir en igualdad de condiciones si hablamos de financiar y recaudar lo mismo que ellos recaudan o sea vamos a ganarle a esas estructuras con menos recursos y por qué le vamos a ganar porque hay una esperanza puesta del pueblo de la gente que quiere un cambio y quiere algo diferente en nuestra política interna como candidatura como campaña vamos a ser 100% transparentes hoy en día nos estamos financiando con aportes personales propios de familiares amigos porque es un momento de la campaña que no demanda muchos recursos en el futuro vamos a lanzar una plataforma donde cada ciudadano va a poder hacer su aporte si cree en la propuesta que estamos llevando adelante de 10.000 5.000 50.000 guaraníes y de esa manera en conjunto construir este proyecto que yo siempre digo yo soy la cara visible de una candidatura pero en verdad represento la fuerza de mucha gente que está cansada que quiere algo mejor que quiere y proyecta un futuro diferente para nuestros hijos nietos para las generaciones que vienen detrás cerramos cerramos y ya sé que la próxima día con tu esposa lo que voy a hablar entonces Arturo para que me dé más tiempo para hablar a un tipo como yo está muy bien y tenías razón que 100% de las llamadas fueron hombres que era la la hicimos esa pregunta lanzó al principio el público pelotero 100% masculino me decís Rubín vení por favor me decís Rubín vení por favor ¿por qué no dejas hablar Rubín? gracias Soledad gracias Arturo muchas gracias por el espacio está bien está bien no saluda a tu señora realmente ya que ella es la unidad que te pone en su lugar porque acá te veo muy muy acá te quiero ver en tu casa gracias Soledad muchas gracias muchas gracias Arturo ustedes sabrán que están invitados los otros presencianos si por supuesto importante lo que hace Arturo meter política con fútbol el pueblo de contigo quiere saber gracias Soledad gracias vamos a la pausa y volvemos fútbol a lo grande vos entendés Guayra Piso Sanitario Guayra Piso Sanitario para esos pisos cerámicos porcelanatos juegos de baños griferías accesorios estamos en San Lorenzo Lar del Tue Camino Lucas San Lorenzo Ruta 2 capital kilómetro 21 Ruta 1 kilómetro 17 y medio Loma Putá Ruta 9 kilómetro 12 y medio seguimos en Instagram como Guayra Piso Sanitario en Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros para que pase su momento plaza entero y disfruta un servicio de corte barbería de primer nivel conocemos en Instagram como arroba Joseph Barber oficial usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNV acumulas goles para el sorteo de un paquete para dos personas a la final única de la Comebol Libertadores 2022 una compra equivale a un gol y además participas por increíbles premios mensuales de promo válida para tarjetas de crédito Mastercard Banco GNV Paraguay atención Ciudad de Luque desde la Plata en Peña anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en el centro de Luque sobre Concepción Ortiz Esquina Antequera en Peña Seguro en Peña en La Plata la Paraguaya Imobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñembe Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrado servicio básico se importa sin entrega inicial financiación propia hasta 130 cuotas y posesión enviada comunicate al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700 la Paraguaya Imobiliaria y sea hay prendas que encuentran historias para eso y para cada situación Base Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa en sus detergentes limpia azul suavizantes quita manchas y plancha fácil Base Base un mundo de limpieza en Electrovan contamos con una variedad de somier de colchones para nada para que tengas un reparador descanso consulta medidas colores y diseños disponibles al 0982-60-2020 Electrovan mejorando tu calidad de vida llegó fiesta y está lista para tomar fiestas un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con fiesta olvídate de preparar y empezar a fiestear tu papá tiene estilo vení a Arimark hasta el 30 de junio y comprale un kit Turtle Wax y participas del sorteo de un día de spa para su auto y kits de cuidado y belleza automotriz papás con estilo Turtle Wax Arimark lo que la fabrica no te dio carga Supra 95 aditivada al verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita potencia que te mueve Copetrol vamos Indalco Seguridad en Ciudad del Este Zapotones Bracol 100% cuero cascos caretas protectores aduitivos y guantes para trabajo supercarretera camino a Hernandarias 800 metros del viaducto kilómetro 4 teléfonos 061 570 570 Indalco XR Convertite en el profesional que quiere ser en UCSA contas con las carreras de rama ingeniería empresariales humanidades y tecnicatura superior en construcción naval seguidas en Instagram y Facebook UCSA el futuro está en tus manos con todo repaso la categoría intermedia a las 15 juegan Rubio Ñu Fernando de la Mora Rubio Ñu hoy hace el local en el estadio del Martín Ledesma en Capiatá a las 3 de la tarde estos son los más buscados de stock hoy tienes 45% de descuento de sobrantes DAF Neo Rolón original 50 ml a tan solo 11.200 guaraníes solo por hoy en todos los locales de supermercados stock y stock express en Toyota HSEA nos adaptamos a tu tiempo habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos llama o envía un whatsapp al 619-0000 también desde el app taller on the world www.tiotoshi.com .py San Lorenzo Santani juega a las 19.45 el partido en cancha de San Lorenzo Milien Peño venta de reglas cuya sobre el platano y mejor cotización Sarmiento Casi profesor Cabral Concepción Milien Peño venía a Bristol y con la promo más grande del país mil millones en premios y con cada compra te llevas una cuota regalo como si fuera poco todos los viernes sorteamos tu compra te se lo es gratis en el sorteo final regalamos una Toyota Rush cero kilómetro dos mil veintidós visítanos en cualquiera de nuestras sucursales ingresa a bristol.com.py a city football álamos porque si es vino es álamos y se representa frutos de los andes 2 de mayo Martín Ledesma igualmente mañana en Pedro Juan Caballero 10 de la mañana venía a conocer nuevos centros Yokohama sobre las avenidas aviadores del Chaco Flexbogato donde te ofrecemos la mayor variedad de todos los servicios para tus neumáticos Yokohama el neumático con la mejor relación precio calidad mega descuentos en Punto Farma hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados hace tu pedido en la web en la app llamando el 6161 en Punto Farma cuidamos tu salud tu belleza y demás tu economía Rubilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés aunque no estés en tu casa los sistemas de alarmas cámaras y de astrovehicular te brindan seguridad a vos tus seres queridos y lo más valioso que tenés para más información comunícate al 0982 23 23 23 Rubilock alarmas estés donde estés colegiales jugador ante Atera mañana 10 de la mañana fecha 11 de la intermedia te aprobaste suerte o ingresas a Slot del Sol Online los mejores y más seguros juegos donde ganas seguro te registras y automáticamente tenés 200.000 guaranías de regalo en bonos para jugar Slot del Sol Online es hoy en el shopping mariscal con tus compras desde 100.000 guaranías puedes canjear tus cupones y participar en el sorteo de Nautico 5 o 0 kilómetros a sortearse el 30 de junio te esperamos en el gran corazón de Asunción Personal Flow conexión adentro conexión afuera conexión total canal al dolor conectividad estamos todo el día contra el reloj estudiar, trabajar apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí una puntada ya y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos conectividad al 400 canal al dolor y seguí haciendo todo lo que querés conectividad al 400 en un procedo de los caraguayos el domingo a las 10 de la mañana pastoreo jugará ante el 3 de febrero pastoreo local ante el 3 de febrero el domingo a las 10 de la mañana el SPS medicina prepagada cuenta con la cobertura ideal para que estés protegido en todo momento además te otorga descuentos en las cuotas y en los planes seleccionados comunícate al 248 8500 medicina prepaga SPS abierta a todo público Energy emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta la calidad y el mejor precio somos Energy energía para el Paraguay que trabaja Energy energía de calidad al precio justo el machete azules se llama ahorrazo tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo más opciones mejor atención y un ambiente totalmente renovado vos ya sabés dónde queda sobre Julio Miranda Cueto General Caballero Nachetazo ahora es el ahorrazo repaso de partidos Guaraní Trinidad y Teño juegan el domingo a las 10 de la mañana en Campineta Puedo recuperar la Zeta Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte más sano y lograr lo que te propongas seguidas en redes si no es como para recuperar el PY recuperar la Zeta Hombre de mentalidad en farmacia Caliberto Pasa en San Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar tenemos los mejores planes para usted su familia su vida cuidar y cumplir contra los sagrados es lo más importante con experiencia seguridad y respaldo global comunicate al 236 3.000 descubre la diferencia en San Seguros salud protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional avenida Perú 222 sin el que ya le teléfono 319-0000 con salud protegida disfruta mucho más la vida desde el control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios con libertad seguridad y orgullo control love you are ama como vos más de repaso de partidos el día lunes a las 17.30 River Independiente River local ante Independiente de Campo Grande para cada problema Zika tiene la solución impermeabilizada sellar para proteger renovar tu casa con Zika cada día encontrar los productos en las principales ferreterías pinturerías y depósitos de materiales del país entérate de más en la fanpage arroba Zika para Guaynatec Fleming Sistema prepago usted y su familia en Brasil en un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades visítenos en el celular 1751 casi con el cheque llámenos al 729-60-60 Fleming MIDEA tu mejor idea la marca número uno nivel mundial buscas sentite en casa MIDEA buscas eficiencia tecnología y calidad MIDEA los electorados místicos MIDEA te acompañan día a día haciendo tu vida más fácil sentite en casa sentite mi idea simplemente tu mejor idea representa distribuye Britam y sea va de repaso de partidos siempre hablando de la categoría intermedia la fecha que se vendrá el fin de semana que va a terminar el lunes con los juegos River Independiente 1730 y 1945 en para uno en cancha de Olimpia Trini en celuqueño Uy y cámaras para moto Kenda la más vendida por su calidad y rendimiento de las rutas empedrados y arena con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos Kenda Llegó a Bipay una solución digital para hacer de todo en un solo lugar realizar transferencias giros a todas las billeteras compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados y demás accedes 100% online y sin costo activa Bipay nuestra aplicación móvil visión banco más digitales más humanos seguro que le conviene seguro soy Chaco Mariscal López Casi Coronel Cabrera teléfono 605-600 seguro que le conviene seguro soy Chaco ahora tu fiesta rinde más Fortin más Frutica presentan Guayacoco toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26 mil guaraníes con seguilla tu pack de Guayacoco con tu punto favorito que comienza la fiesta Fortin combina con todo y Frutica le da más sabor así todo repaso lo que significa la fecha 11 que arranca hoy con el duelo entre Rubio Ñu jugando ante Fernando de la Mora en Capiatá y ese local Rubio Ñu tu selectora México es Núvencer Jam Jam la marca que quiere la gente representa distribuye globo y sea Tapiti SRL le garantiza seguridad respeto y calidad y dignidad para el cuidado de su negocio infórmese al 648-293 o pida cotización a Tapiti y en bajo info tapiti.com.py descanso merecido premio perfecto para mamá y papá con tus compras de super espuma puedes ganar equipamiento para una pieza super espuma cuidadores del descanso de mamá y papá así completamos la serie de juegos de cara a lo que se vendrá en la categoría intermedia en la ciudad de Santa Rita tenemos un nuevo espacio para vos y tu familia cinco minutos del centro de la ciudad ya pasó del famoso túnel natural de árboles con servicios básicos disponibles contacta con nosotros al 443-600 seguinos en redes sociales como la lotadora inmobiliaria la lotadora inmobiliaria su inversión más segura en la vida las SUV GAC tractores implementos agrícolas LSTractor y generadores DLS Power te esperan en la showroom de DLS Motors SA conociones más ingresa a DLSMotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors y sea para qué comprar si puede alquilar Rentamac una herramienta más en su obra siempre cerca tuyo estamos en Duque Ciudad del Este Fernando de la Mora próximamente en Lomoplata Comunicate al 634-544-rentamac.com.py Desde ahora Opisa te acompañan a sus nuevos cortes frescos animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo cola de lomo bombiola tabacodil y pulpa negra encontralos en los principales supermercados del país Opisa un momento especial en tu día Lleva el yogur con cereales de La Pradera perfecto para el desayuno postro en la merienda encontralos en todos los puntos de ventas del país La Pradera lo mejor en lácteos El Bar en un partido con el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleva una tarjeta roja injusta Consulta sobre este seguro llamando al 449488 visitando rumbos.com.py Rumbos toda la vida con vos Fecha FIFA El próximo juego de Paraguay será ante Corea del Sur el viernes a las 7 de la mañana Viernes 7 de la mañana Paraguay Corea del Sur Amistoso Fecha FIFA Centro de materiales Santa Rosa Venta de materiales de construcción en general Ferretería Todo para el profesional Ruta Coronel Franco Barrio Primavera Concepción Telefono 0971830 Centro de materiales Santa Rosa Grupo Prisma Base 25 años junto a vos brindándote la mejor atención y caridad en todas subestaciones de servicios Grupo Prisma tu preferencia nuestra fortaleza Charity Beef es la carne 100% chequeña es la marca que a la hora de hablar en brazos una fuerte IS Charity Beef Charity Beef con la garantía de la cooperativa Charity Ser Date un respiro Elegí tu destino soñado y pagá con tus tarjetas de crédito Banco hasta en 12 cuotas sin intereses con todas las agencias de viajes del país del 1 al 10 de cada mes y además acumulados puntos ingresa a bancobo.com.pq bancob 10 años sin parar la Argentina está ahí arrancando el campeonato hoy por ejemplo juegan Barracas Central Córdoba no llama la atención mucho en cuanto a nombres pero hoy está arrancando la nueva nuevo torneo en el fútbol argentino con una presencia siempre importante de Paraguay el salido la agrícola ser de seguros general en seguridad del seguro sobre Mariscal López con 33 77 teléfono 609 509 sin ningún lugar arruine tu día Quitadol la marca más recordada de Paraguay Ello Puchupe Quitadol desde MC Inmobiliaria cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión con cuantas fijas y mínimos requisitos puedes tener tu lote propio en la ciudad de tus sueños visitanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales o seguidas en redes arroba Emsa Paraguay MC Inmobiliaria contigo desde 1994 hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones depósitos pagos de tarjetas y mucho más busca los locales de aquí pagos con el logo BNF ingresa a bnf.gopo.py barra cnb BNF siempre cerca tuyo ahora Chevrolet con sus modelos Joy Joy serán en Neonix y Neonix y Neonix tienen precios super accesibles visita tu concesionario más cercano ingresa a chevrolet.delazovera.com .py amamos tu Chevrolet cualquier repaso de lo que tiene que ver con la categoría intermedia con la fecha FIFA en donde le fue bien víctor a los sudamericanos por lo menos que ya estaban clasificados a Brasil a Argentina y también al propio Uruguay ganó Argentina 3 a 0 ante Italia 5 a 1 Brasil la Corea en Castrol amamos proteger tu vehículo por eso creamos Castrol Magnate que con moléculas adhieren a tu motor protegiendo por más tiempo encontrarlos en los mejores lubricantes del país acordados a Castrol magnate que anda tranquilo pollos amanecer te provee proteínas y nutrientes con un vasco un trío de grasa más ricos más saludables pollos amaneceres para guayas nuestro producido por granjeros campeonatos y sea encontré tu restaurantes bodegas y mercados favoritos en pedidos ya recibidos pedidos en minutos en la puerta de tu casa ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias pedidos ya tu bola en instante la vida es ahora ponete prudence y dale jugatela volvete loco disfruta experimenta ponete prudence y dale preservativos prudence más placer para todos más de repaso la categoría intermedia pastoreo 3 de febrero se enfrentan en el estadio complejo María Auxiliadora en Mingaguazú a las 10 de la mañana este partido igualmente mañana el mundo constructor encontrará todo para tu baño cocina quinchos piscina y todos los espacios de tu obra cerámicas sanitarios plomería porcelonatos azulejos griferías y mucho más ese es tu pedido al 0994493456 mundo constructor acompañando tus obras querés una solución en la suba al combustible una moto que entoneja la solución con una que entones economía agilidad en el tráfico ahorra en el consumo de combustible visitanos en nuestras sucursales escribinos al 0976101010 ya comer respaldo total acompaña tus mejores momentos con un gran sabor llegó una nueva edición especial gran vino Santa Elena Ciencia Guaraní edición paraguaya una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura la ciencia de ser paraguayos hoy en Shell cargas la mejor calidad en naftas 400 guaraníes menos por litro aproveché y llena tu tanque con Shell fórmula súper regular o Shell de power nafta hoy 400 guaraníes menos Shell porque lo que cargas importa más de repaso de partidos guaraníes trinidad y teño será en campioneta guaraníes trinidad viene jugando el día local ante y teño el juego a las 10 de la mañana el domingo con Asismet puedes elegir el plan que más te conviene además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias seguidas en redes sociales como Asismet y llámanos al 288 7000 Asismet de toda la vida hablemos de Pluscar porque ahí encontrarás soluciones en todos los tamaños Pluscar te espera con un amplio catálogo de marcas de calidad internacional ofreciéndote gran variedad de repuestos automotrices industriales neumáticos lubricantes herramientas baterías generadores al mejor precio del país visitanos en nuestra sucursal o sea tu pedido en la sucursal digital al 0983 788 250 Pluscar puestos soluciones para todo lo que buscas ingresa a pluscar.com.py elegir el historia místico es Tokio para tu cocina lavadero tu sala para cada parte de tu vida Tokio mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza elegir la mejor batería de Europa hasta tu alcance elegir rendimiento y durabilidad garantía de 2 a 18 meses encontrarlas en las mejores casas de acumulados del mundo VARTA un gol de media cancha más de los partidos el lunes River Independiente serán en el estadio de los jardines Alquelito 17.30 con cenete 3.600 millones en premios una Jeep Grand Cherokee una Chevrolet Tracker un departamento amoblado a estrenar 2.400 millones más una Toyota Hilux 50 premios en efectivo 3 Combo Papay una Mitsubishi ASX 0 kilómetro por solo 10.000 granillos Pedi Ceneteche por Emoi hace 40 años Casa Cruter está en el mismo lugar ¿sabes dónde es? ¿dónde te sentís a gusto? ahí es Casa Cruter guiando tu economía desde 1981 se viene el Centro de Pecora Nacional 2022 si buscas trabajo está en tu oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo de Pecora Nacional para Central Cordillera Paraguay y Guairá infórmate más y postulate en las redes de arroba dinamos.paraguay o ingresa a www.postulatecan.com más sostenibles y competitivos ministerios de agricultura y ganadería Inidencia Luqueño en el estadio Manuel Ferreira en el estadio de Olimpia el día lunes a las 19.45 Gran remate en Casa Rosana este domingo Gran remate en Casa Central en las sucursales gran feras de ventas a precios de remate te esperamos este domingo en Casa Rosana teléfono 0981-129-900 Casa Rosana 100 años de familia 100 años de servicio recibir flores es sinónimo de sorpresa alegría felicidad regalamos a personas especiales escribinos al 0984-324-633 ingresa a www.bemayflores.com regalamos regalabemayflores buscas un utilitario resistente económico buscas un tantal más grande de acero Beltán Paraguay diseñados y fabricados 100% en la India utilitarios desde 11.900 dólares contado a financiación propia hasta 48 meses escribimos al WhatsApp 0993-333-444 representa distribuye Autologic S.A. Guayra Pisos para su piso cerámico porcelanato guayra griferías accesorios estamos en Salarenzo la lente camina Lucas Sanarenzo ruta 2 capital kilómetro 21 ruta 1 kilómetro 17 y medio y loma ruta 9 kilómetro 12 y medio seguimos en Instrancomo guayra pisos sanitarios enganche extranjero ya está hablado con él dijo Chiquiarse el fin de semana se cierra todo en principio la próxima semana ya debe estar entrenando en cerro de quien se trata solo sabe Chiquiarse veremos en los próximos días de quien se trata del refuerzo de cerro y por supuesto se van a enterar por esta vía en Joseph Barber contamos un espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfruten servicio de corte de preferida de primer nivel conocemos en Instagram como arroba Joseph Barber oficial usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNV acumulas goles para el sorteo de un paquete para las personas en la final única de la Comebol Libertadores 2022 promoción válida exclusivamente para la tarjeta de crédito Mastercard Banco GNV Paraguay atención Ciudad de Luque desde la Plata en Peña anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en el centro de Luque sobre Concesión Ortiz Esquina Antequera en Peña Segura en Peña en La Plata la Paraguay inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñambri urbanización parques del sur 1 y 2 con empedrados servicios básicos en puerta sin entrega inicial financiación propia hasta 130 cuotas y posesiones de alta comunicación al 437 Paraguay inmobiliaria y sea ahí prendan y cuestan victorias para eso y para cada situación base base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa en sus extergentes limpia azul suavizantes quitamanchas y plancha fácil base base un mundo de limpieza en Electrovan contamos con unas variedades de sombras de colchones para nada para que tengas un reparador descanso consulta medidas colores y diseños disponibles al 0982 60 2020 Electrovan mejorando tu calidad de vida llegó Fiesta está lista para tomar Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasar de avión sin tener que preparar nada es una bebida alcohólica sobrizada lista para tomar con Fiesta olvidate de preparar y empieza a fiestear casi todo repaso lo que tiene que ver con la categoría intermedia lo que tendremos el fin de semana igualmente y el próximo viernes el partido de Paraguay del juego amistoso ante Corea tu papá tiene estilo venía Arimarca hasta el 30 de junio y comprale un kit Turtle Wax y participa al sorteo de un día de spa para su auto y kits de cuidado y belleza automotriz papás con estilo Turtle Wax Arimarca lo que la fabrica no te dio llena tu tango de Sopran 95 adictiva al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión potencia que te mueve Copetrol vamos Indalco seguridad en Ciudad del Este 100% cuero cascos caretas protectores adictivos y guantes para trabajo supercarretera camino a Hernanarias a 800 metros de viaducto kilómetro 4 teléfonos 061-500 70-570 Indalco y sea rey convertite en el profesional que quiere ser si es alumno del UCSA con tasco beneficios como bolsa de empleos convenios para pasantías laboratorios de prácticas voluntariados y extensión universitaria seguinos en Instagram y Facebook UCSA el futuro está en tus manos hoy y mañana Stock Express tiene un ofertón para vos 20% de descuento en gaseosas y cervezas lo que escuchaste 20% de descuento en gaseosas y cervezas aprovecha para tu fin de semana te esperamos en todos los locales de Stock Express en Toyotoshi se nos adaptamos a tu tiempo habilitamos la atención en nuestro taller de Asuncio los sábados y domingos llamamos envían whatsapp al 619-0000 también desde el app taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py mil y empeño ven te arregló su huella sobre plata también mejor cotización Sarmiento casi profesor Cabral Concepción mil y empeño venía a Bristol con la promo más grande del país mil millones en premios y con cada compra te llevas una cuota de regales como si fuera poco todos los viernes sorteamos tu compra y te salió gratis en el sorteo final regalamos una Toyota Rush cero kilómetros 2022 visitanos en cualquiera de nuestras bolsas o ingresa bristol.com.py a salir de fútbol álamos porque así es vinos álamos y trubullo representa frutos de los zombies venía a conocer en los centros Yokohama sobre las avenidas africanas del Choco Flexbogato donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus nomáticos Yokohama el neumático con la mejor relación precio-calidad no descuentes en Punto Farma hoy tienes hasta 60% de descuento en productos seleccionados hace tu pedido en la web en la app llamando al 61616137 en Punto Farma cuidemos tu salud tu vida y demás tu economía Robilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés aunque no estés en tu casa los sistemas de alarmas cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos tus seres queridos y lo más valioso que tenés para más información comunicate al 0982 232323 Robilock alarmas estés donde estés cada vez que tenés el celular en tus manos puedes ser uno de los 50 ganadores de la promo lluvia de premios hay un total de 15.500.000 guaraníes para ganar hasta el 24 de junio ingresar solo del Salon Line es hoy en el shopping mariscal con tus compras desde 100.000 guaraníes puedes canjear tus compras y participar al sorteo nódico 5-0 kilómetros sortearse el 30 de junio te esperamos en el gran corazón de Asunción personal flow conexión adentro conexión afuera conexión total vamos a ganar en el 2023 vamos a ganar Soledad Núñez vamos a ganar en el 2023 fútbol a lo grande vos lo hiciste grande la audiencia y fútbol a lo grande el acto que no se forma brutal llegamos a todo el país con la red satelital monumental radio encarnación de encarnación radio 107.9 de Ciudad del Este radio norte de San Pedro radio progreso de Santa Rita radio primavera de Concepción radio canindeyú de Salto del Guairá radio arandú de J. Eulogio Estigarribia